Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a comenzar con la siguiente sesión del fin. El día de hoy con el tema Jacob Fong, Wexkull. Adelante, Alberto, tienes la palabra. Nos vas a dar una introducción al autor, según entiendo. Adelante. Sí. Bueno, el autor es relativamente ya conocido, me parece, ahorita ya en este punto para lo que vendría siendo nuestro círculo interno. Si no, pues siempre puedo hacer como una pequeña picha en biográfica de quién fue Wexkull. Y hoy traigo con un medio tema, tanto Wexkull como combinación al que he querido decir, teoría cognitiva desde Wexkull, desde el libro de teoría biológica y cartas biológicas a una dama, ambos de 1920, con un poco, además una pizquita, del neurofisiólogo francés Alain Berthos, desde los libros The Vicarious Brain de 2013 y Neurobiology Humboldt de 2009. Empezaré con Wexkull específicamente y con quien se va a concentrar la mayoría de la sesión. Para quienes no estén familiarizados con el autor Jacob von Wexkull, fue un zólogo, filósofo también, si se le puede reconocer así, báltico, que principalmente se dedicó a estudiar las formas de los seres vivos y principalmente es conocido por su concepto de Humboldt, que puede ser traducido de manera un poco tosca a medio ambiente, un mundo circundante. Él es el que está aquí en esta fotito. Es el señor que está ahí con su hijo. Cosas curiosas de Jacob von Wexkull. Jacob von Wexkull fue hijo de el varón, si no me equivoco, Jonathan von Wexkull, que venía de Bremen. Si han leído el cuento de los músicos de Bremen, de ese mismo pueblito, de allí venía el papá de Jacob. Entonces, es un hombre aristócrata, bastante bien letrado en la época, bastante rico. De hecho, tuvo un momento en el que fue financiado con lo que vendría siendo en este momento o en este valor monetario actual, aproximadamente unos 5 millones de pesos para sus proyectos, principalmente por venir de alta alcurnia. Wexkull vivió aproximadamente, según tengo entendido, de 1.800 y tantos y murió en 1942 en la isla de Capri, en Italia. Y, pues, sin más que decir, voy a empezar un poquito con lo que vendría siendo el texto de ahorita. Nos vamos a concentrar principalmente en el libro de teoría biológica. En el capítulo 3, como pueden haber visto, Wexkull inicia relativamente fuerte. Hay que ser lo más puntuales posibles. Todos los estudios que vayan a salir de Jacob, o de Wexkull en específico, van a salir siempre desde el punto de vista del combate a una tendencia en específico que ha sido históricamente conocida como mecanicismo, que puede ser en manera muy bruta interpretada como la tendencia de la investigación de los seres vivos, de los animales, objetos unicelulares o plantas, seres vivos como quieran ustedes en específico, como objetos similares a máquinas o parecidos a los de fabricación humana. En general, esta tendencia que nuestro autor identifica o le acalla al darwinismo, o a Darwin en específico, incluso tiene un texto acerca de eso, que es el último texto que él escribe en vida, que se llama La culpa de Darwin, o La culpa es de Darwin, que lo escribe en 1941, antes de morir. También se dedica principalmente a cachar que estas visiones de la vida, estas visiones de los seres vivos, son no solamente dañinas para la investigación científica, sino también para el desenvolvimiento, pues, de una especie de, no necesariamente de ecología, pero sí de convivencia humano-animal o de la propia investigación. Hay como tres diferentes, digamos. Sí, gracias Alberto. Acá se me ocurre una pequeña pregunta. ¿Ha ayudado Kant a Wexmull a tener una reserva crítica frente a esta concepción mecanicista del mundo, y en este caso, de la vida? Sí. La respuesta es de Tajo, sí. En específico, ¿por qué este libro, el de Theoretical Biology? Todos sus libros, de hecho, Cartas Biológicas a una Dama, de 1920, Theoretical Biology, de 1920, también Ideas para una Concepción Biológica del Mundo, de 1939, me parece que es ese. Todos, todos siempre inician con un preludio, incluso en teoría del significado, aunque teoría del significado inicie con una cita de Platón, inician con un preludio alabando a Kant, diciendo de manera corta y concisa que la misión de Wexmull es traer a Kant al mundo de la biología, porque él considera que desde que Kant apareció se han sentado las bases para el conocimiento humano o el conocimiento en general de todos los seres vivos. Lo que estaría haciendo, o lo que vendría siendo el proyecto Wexmulliano de toda su vida, sería trasladar la filosofía trascendental de Kant, la idea de que el sujeto es, en él se encuentran las condiciones de posibilidad del mundo, de la edificación y la construcción del mundo, hacia el resto de seres vivos. Peca un poco, quizá, de no hablar de plantas, Wexmull en específico, y también a veces habla muy poco de sujetos unicelulares, yo supongo que también tiene que ver con la teoría de la época y con las máquinas disponibles, al menos en el momento en que desarrolla sus investigaciones, y principalmente casi siempre se centra en animales. Tiene tres grandes ejemplos, el que son el de la pulga, de un molusco marino, y el de un perro con una piedra. Entonces, si vemos, es un mamífero, es un molusco, y es un insecto. Muy pocas veces hablará de plantas, o de los sujetos unicelulares, pero sí, definitivamente, toda la ayuda que pueda tener Wexmull para combatir estas tendencias mecanicistas viene de Kant. Porque si bien Kant no parece, hasta mi conocimiento, hacer una filosofía trascendental de los animales, en él puede encontrarse principalmente esta emanación del sujeto, como el edificador del mundo, el sujeto como la condición de posibilidad de todo el mundo, y en general del conocimiento que es posible. El famoso giro coperlicano, ya no nos vamos a centrar en el objeto, o nos vamos a centrar en el sujeto. Suficiente tuvimos del, olvidé la palabra, o la terminología en específico ahorita, suficiente tuvimos del no menos. Entonces, sí, definitivamente sí. Sí, entonces, todas estas posiciones que Wexmull va a realizar son desde siempre, y en específico él tiene unas críticas a la fisiología y a la morfología, es los seres vivos no van a poder ser reducidos, sus acciones, y también la composición de su cuerpo, ni a sus partes únicamente, ni a sus procesos. Con partes, lo más sencillo del mundo, se refiere a la composición físico-química del sujeto. Si bien él dice que efectivamente los seres vivos están compuestos de materiales químicos y tienen aparte procesos fisiológicos muy específicos que podrían recordar a los de una máquina, niega rotundamente que esto sea posible y sobre todo adecuado a la hora de hacer la investigación. Entonces, voy a pasar, por ejemplo, con lo que vendría siendo las primeras citas. No sé si ustedes pueden ver el movimiento. Ah, ahí está. Ok. Sí, ya pasó la siguiente. Sobre lo que percibimos y vemos. WebSchool, a la hora de empezar el capítulo de las cualidades de contenido, nos va a empezar diciendo, de acuerdo a los físicos, existe tal mundo, y el mundo está compuesto de esto, de procesos de acción y de reacción. Pero están olvidando específicamente una cosa, que son las leyes que nosotros mismos podemos tener dentro de nuestro aparato cognoscitivo y pecándole un poco de irnos, aunque Rael nos regañaría, de lo que podemos tener en el cerebro o lo que podemos tener en la mente. Vale que la expresión es atrasada y la expresión le encabronaría mucho a este autor en específico, pero aún así para simplificarlo, ¿no? Entonces, la primera cita que tengo aquí es justamente la que dice, the laws of the content qualities of our mind are exchangesless as the spatial laws of our appearance world. Ahí tenemos dos conceptos, una, cualidades de contenido y mundo de apariencia. Para WebSchool, las cualidades de contenido van a ser aquellas que residen en el objeto que yo como sujeto voy a estar observando. Pero no hay que ser ingenuos, no hay que dejarnos llevar por la primera intuición, que sería creer que las cualidades de contenido son necesariamente absorbidas totalmente por el sujeto, porque de eso nos previene la segunda cita en específico. Hay que tener en entendido que Alberto Marañón no es muy poco probable que tenga necesariamente, de hecho no es poco probable, es justamente muy continuado, que tenga la misma capacidad para percibir ciertas cualidades de contenido que André Marañón por el simple hecho de que André tiene miopía y asigmatismo. Esto quiere decir, tiene un diferente rango de visión al que yo tengo, o incluso perteneciendo a la misma especie. El ejemplo que principalmente nos da Huescul es el de una persona que puede observar colores y una que no puede observar colores. Lo curioso de él es que siempre habla como de individuos, entonces no está dejando en claro si aquí se refiere a un perrito, a una tortuga, a una larva o a un ser humano, pero es lo que puede servir. Vamos a suponer que se refiere a un animal, pero como el ser humano también es un animal, pues lo dejamos ahí. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las cualidades de contenido que pueda tener el lápiz, que van a ser básicamente el equivalente a las notas sensibles, que es como se les conoce en término fenomenológico, son unas. Otra cosa serán las cosas que yo saque de ella. Otra cosa será lo que yo saque de ella. De hecho, hay una cita que también es de ideas para la construcción biológica del mundo, en la que Westpool nos dice y nos advierte que calor, intensidad, frío, color pálido o color vivo, por ponerles adjetivos, son conceptos que única y exclusivamente funcionan dentro del sujeto. La cualidad de contenido de aquella cosa que está allá afuera de mí no tiene que ser necesariamente correspondiente con lo que yo veo y lo marca justamente la segunda cita. El número de signos, de marcas de signos, con signos se refiere específicamente a esto, color, sabor, si está caliente, si está frío, puede aumentar de acuerdo a la habilidad del individuo de observar o de distinguir colores. Esto nos da una pista de la cantidad de color de su mundo de apariencia. No es lo mismo la cantidad de color en el mundo de apariencia de Alberto que en el mundo de apariencia de su perro o de su gato, porque específicamente su material fisiológico, su ojo, su retícula, sus aparatos reticulares están configurados de una manera distinta de acuerdo a la especificidad de cada especie, que es la primera gran nota que nos deja Webskull, que es aquello que percibimos no es lo mismo que vemos. Podemos nosotros percibir muchísimas cosas, pero nos limitamos o el cerebro nos limita a ver unas tantas otras. Aquí hay una cosa muy importante que yo tengo que dejar en sentido. Si ustedes se dieron cuenta, el segundo del primer subcapítulo de este capítulo se llama La forma de las cualidades de los círculos de cualidad. De los círculos de cualidad. No es lo mismo hablar del Webskull de 1920 que hablar del Webskull de 1939 en específico con el texto de teoría del significado. porque si bien el primer Webskull que tenemos aquí y es el que estamos leyendo y el que nos vamos a concentrar en esta exposición estará hablando acerca de los círculos de cualidad que son específicamente los colores que podemos ver que no son los mismos que los que percibimos que el cerebro nos va seleccionando. Hay un pequeño giro drástico en cuál es el filtro o cuál es el criterio para seleccionarlos. En Webskull de 1920 este criterio es la acción a la que se le puede que se puede que puede ofrecer aquello que se percibe. El mundo se construye por las acciones que son posibles de hacer de acuerdo a lo que percibe y de ahí se sale lo que se ve. En el Webskull de 1939 con teoría biológica el criterio es el significado de lo que se percibe y eso es lo que define lo que se ve. No sé si quede como clara esta distinción tanto en lo que se percibe de lo que se ve y el criterio que se establece en 1920 que se establece 19 años después en un texto completamente diferente. Entonces vamos a déjenme pausar en eso un momento para continuar a la siguiente. Ay no se mueve ok sobre el mundo en el que vivimos sobre el mundo en el que vivimos ah no no quiero pasar no es lo mismo que se percibe que lo que se ve entonces ¿qué nos deja esto de relieve o en primer momento uno que hay una serie de cualidades de contenido que efectivamente la materia hay un capítulo que se llama así en unos capítulos más adelante la materia posee y otra cosa que es lo que se aparece ante el sujeto que principalmente tiene que ver con la acción que este sujeto puede realizar para Webskull un un perro o un gato que se mueve no se está moviendo solamente por aquello que percibe se está moviendo por aquello que ve y aquella acción que puede realizar el ejemplo más concreto que se me ocurre en este momento es uno que da Webskull en este mismo libro unas páginas más adelante y se trata acerca de un joven negro que hay que dejar en claro era un trepador experto era un trepador de montaña experto que al momento de ver una escalera no la pudo reconocer como una escalera y no tenía la más mínima idea de cómo utilizarla o al menos así nos lo describe Webskull porque un trepador experto un joven negro trepador experto se encontraba en un viaje de investigación o eso quiero creer sino la 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 invocación de que es negro me parece medio rara no ha podido reconocer una escalera cuando se supone que sirve para hacer lo mismo que han servido sus manos para trepar árboles montañas que es lo que lleva haciendo él toda la vida no es porque parece ser nos dice Webskull no había una acción específica que él pudiera relacionar a hacer con la escalera de hecho incluso nos menciona también de ejemplo a los niños siempre viene a la mano eso dice si tú le preguntas a un niño que es tal cosa casi siempre te describirá la cosa por la acción que pueda hacer con ella la piedra es una cosa que sirve para lanzar la escalera es una cosa que sirve para subir la ropa es una cosa que sirve para usar para vestir todo específicamente siempre se dedican a las acciones entonces la cognición de los seres vivos depende principalmente de las acciones que se pueden realizar con los objetos con los que se encuentran ahora esto nos da también otro hincapié en lo que es importante para decir son las mismas acciones las que pueden realizar absolutamente todos los seres vivos en lo absoluto y por supuesto que no ahí es justamente donde viene la especificidad de cada especie no es lo mismo la construcción fisiológica y neurofisiológica de un mapache que la de un ser humano que la de un perro o que la de un molusco justamente a la hora de hablar de los moluscos y específicamente me voy a concentrar en esto porque es con los púzules más familiar debido a su estudio e interés en los moluscos de hecho le platicaba el doctor Huesco Huesco pidió financiamiento si no me equivoco por 6 millones de pesos o el equivalente a 6 millones de pesos para poder construir un acuario porque aparte él consideraba que los estímulos recibidos por el molusco eran los que específicamente permitían que se le pudiera meter en un acuario sin que se afectara tan radicalmente su medio ambiente o el mundo en el que se encontraba no como podría ocurrir por ejemplo con otros animales como mamíferos en los cuales replicar su medio ambiente y encapsularlos quizá allí era muchísimo no solo más difícil y más caro sino también consideraba que West School pues cortaba muchísimo más las relaciones que estos pudieran establecer con su medio ambiente con el medio ambiente que se replicaba entonces entonces el molusco se mueve de acuerdo específicamente esta especie que investiga West School se mueve de acuerdo a la corriente que pueda haber interna dentro del agua del mar y no necesariamente de acuerdo a la forma en la que el molusco quisiera y voy a poner las comillas muy remarcadas porque no es como que el molusco quiera moverse hacia cierto lado en este sentido podría decirse que el molusco se mueve de acuerdo a su estructura fisiológica pero esto no quiere decir que se mueva de manera incompleta o que se mueva de manera más pobre de la que se mueve el ser humano o de la que se movería un lagarto por ejemplo sino que se mueve de acuerdo a las propias condiciones fisiológicas que él tiene ahora decir esto parecería obvio lo que pone detrás cuando Westpool es que si bien el molusco se mueve de acuerdo a las condiciones fisiológicas no son las condiciones fisiológicas los que lo tienen atrapado o encarcelado sino que son las condiciones fisiológicas las que le permiten este tipo de movimiento por el hecho de que ha sido construido de esta forma porque tiene única y exclusivamente la capacidad de percibir las marcas de significado que extrae de las cualidades de contenido de ciertos estímulos en específico porque esto le viene de acuerdo a su forma de ser y a su forma no necesariamente de pensar pero sí de percibir o de vivir esto ya nos deja y nos pasa a la siguiente que es sobre el mundo en el que vivimos la parte más campeana de Westpool en específico es en la que nos cita y nos dice y de hecho es la primera cita que nos pone aquí que es que el mundo no existe ipso facto sino que se construye desde dentro del sujeto como viene aquí pueden leer justamente tan pronto como las indicaciones aparecen en el mundo hay que dejar en claro que cuando se refiere al mundo aquí en específico se refiere a aquello que se entrega de manera a nosotros pero de acuerdo a las cualidades de contenido no necesariamente al mundo que nosotros vamos a construir más tarde atrapadas dígase por la la linterna de nuestra atención los procesos de percepción construyen y creen bueno sets in sería como ustedes saben como que se ponen en acción en ese momento y crean desde nuevo Fernando Huesca levantó la mano ajá y gracias a ver de hecho justo en relación a esto pregunta sencilla ¿qué es un sujeto en Wexgul? a tenor de esto de la construcción de lo que estabas hablando ok pregunta sencillita ¿qué es un sujeto en Wexgul? vendría siendo pero voy a dejar claro que un sujeto tiene que ser específicamente un sujeto vivo cosa que a lo mejor parece obvia pero pues luego nos metemos a otros problemas ontológicos entre el sujeto y no el sujeto entonces el sujeto en Wexgul tiene que ser una criatura viva que tiene ciertas estructuras fisiológicas que le permiten percibir cualidades de contenido desde las cuales va a construir un mundo en específico que él habita y no habita nadie más es lo que se podría intuir desde Wexgul el mundo que habita el sujeto va a ser el mundo de solamente ese sujeto y no habitado por ningún otro y eso incluso en sujetos de la misma especie se tiene que dejar claro porque Wexgul intenta combatir no solamente el hecho de que se crea que todos los animales comparten un mismo mundo sino que no solamente no lo comparten sino que entre ellos mismos entre individuos de la misma especie el murciélago A no tendrá el mismo mundo que el murciélago B cambia completamente el sujeto y por lo tanto cambia completamente el mundo no necesariamente por el hecho de que el murciélago B tenga superpoderes o pueda ver más cosas que el murciélago o pueda percibir más cosas que el murciélago B muy probablemente perciben lo mismo pero ven distintas cosas no están relacionados probablemente de la misma forma desde el momento en que entran en una pelea en específico el murciélago A y el murciélago B se están relacionando diferente con cada una de las partes de su cuerpo o con cada una de las cosas que les rodean para poder continuar en esa pelea justamente y también condicionar y dejar en claro que el sujeto se moverá siempre en cuanto a la acción que puede realizar en un futuro no sé si con esa pregunta será satisfactoria agregaría solamente esta dimensión de la conexión sensación acción supongo que eso igual lo vas a comentar después disculpe sobre la relación sensación acción de hecho si viene en la no en la segunda vendría siendo como en la terciaria parte que vendría siendo per tos porque vale que esta lectura como de acción bueno de sensación acción aunque si está en Wex School y se encuentra en él se encuentra más en sus tratados mucho más específicos biológicos como por ejemplo podían ser el mundo de los seres vivos y el mundo de los no el mundo de los animales me parece que se llama así de los animales no es el título en alemán tampoco en inglés y en español me fallo un poco porque es un título larguísimo en donde efectivamente habla de el mundo de apariencia y el mundo de acción de la sensación que se recibe y de la acción que se da en adelante aunque también justamente la cita que está aquí abajo inmediatamente también permite abordarlo sin ningún problema también veo la cosa de aquí del comentario del chat efectivamente en Green en Wexfield tendríamos un pensamiento principalmente occidental no me parece que con Wexfield sea posible pensar en visión sin ojos con Verthaus Alan Verthaus sin embargo no es posible pensar en visión sin ojos pero es posible pensar en visión vicaria ya pasaré más adelante a ese concepto que Verthaus rescata directamente de Wexfield entonces pasaría a la segunda cita de esta sección que es Biology tries to make the plain mind realize that he sees far too little and that the real world is much richer than he suspects because around all each living being an appearance more of its own life spread Wexfield principalmente en sintonía con lo que ya habíamos mencionado que es que siempre se anda peleando específicamente con las concepciones fisiológicas fisicistas mecanicistas del mundo y de los seres vivos justamente nos invoca y nos dice la física intenta convencernos a nosotros los hombres comunes de que el mundo son puras acciones y reacciones puros cambios de átomos puros cambios de ubicación puros cambios de materia grande en materia más chica en ese sentido aunque justamente la física siempre anda diciendo que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma Wexfield dice que pareciera que la materia en el mundo de la física es limitada no necesariamente porque se acabe sino porque solamente está percibiendo acción y destrucción y así consecutivamente sin embargo como siempre invita específicamente a pensar que quizá el mundo no es más pobre de lo que creemos y el mundo de apariencia justamente en Wexfield no es un mundo de mentira o un mundo de engaños hay que dejar esto en claro cuando él habla de apariencia no se refiere a que así aparece pero que verdaderamente hay que investigarlo y que es diferente se refiere a que el mundo de apariencia efectivamente el mundo que está desplegado es muchísimo más rico que reducirlo a una serie de movimientos o de leyes naturales de hecho tiene una una cita en específico donde justamente nos hablan nuestras las leyes de nuestro aparato cognoscitivo efectivamente están inscritas en el marco de las leyes naturales pero eso no quiere decir que las leyes naturales sean exclusivamente lo único que permite el acceso a la investigación del mundo natural o del mundo en el que se existe no nos damos abasto con ello ahora una segunda cita justamente sobre el mundo en el que vivimos que es en la página 80 de este mismo capítulo que voy a leer nos dice we can divide the surrounding worlds of every subject into two houses dos entonces no the one contains those of the observer's indications that affect the animal as such on that account I call the world a sensor el mundo como sentido los guiones son para respetar más o menos el hecho de que esta palabra está en alemán originalmente que es Bergwelt the other contains the those of the observers indications to which animals react this I call the world of action aquí no está con guiones cosa que me pregunto por qué en la traducción en inglés no aparece con guiones y de hecho así mismo también está en el libro y ese sería Bergwelt si ustedes pasan a la página 73 podrán recordar el momento en el que West School se dedica a realizar toda una disección de los colores que percibimos y de los colores que percibimos realiza aquí tenemos este y nos vamos moviendo y nos da este otro pasamos a diferentes espectros y nos da un cuadrado y si luego aparte le agregamos un triángulo nos va a dar un hexágono y esas son la variedad de colores que nosotros percibimos pero no son los mismos que aquel del hombre ciego y del hombre que también no ve color del daltónico ¿por qué traigo este ejemplo a colación? por el hecho de que justamente este mundo que percibimos estos colores que percibimos que luego se pueden traducir como lo que vemos son aquellos que nos llega es la sensación propia el estímulo esa palabra le encanta el estímulo que se recibe y luego la otra cosa es el mundo de la acción que es lo que se regresa no puede haber una relación solamente que solamente cumpla una dirección para West School es imperativo y necesario que el ser vivo regrese algo a aquello que se le da no solamente va como percibo y listo es percibo y eso de alguna manera regresa una vez haciendo eco de las diferentes etapas intelectuales de West School hay una diferencia de criterio y de hecho la pregunta aquí sería si nosotros dividimos el mundo en el mundo como se siente y en el mundo de acción ¿cuál es el link? ¿cuál es la cosa que los unifica a los dos? tiene que estar relativamente en medio si lo dibujamos en un diagrama el criterio una vez más al menos en este primer West School en el West School de 1920 va a volver a ser la acción que yo puedo dar si lo gustan así en un lenguaje relativamente y arriesgadamente aristotélico la potencia la potencial acción que puedo manifestar ante el estímulo sensación que me ha llegado del mundo como sentido ¿no? que es lo que se transformará en el mundo de acción y con el mundo de acción no solamente se está refiriendo a ir y a mover la manecita incluso el simple hecho de parpadear los ojos o que la retícula de mi ojo o que mi propio uy se me olvidó el término específico en este momento el simple hecho de que la pupila se expanda ante aquello que se está sintiendo ya es parte del mundo de acción y en este regreso en este ir y venir de lo que yo de aquello que se siente de aquello que se ve de aquel estímulo que llega y de aquello que yo regreso es en donde se está edificando el mundo es donde se está dando la materialidad del mundo es donde se está manifestando lo que propiamente conocemos como materia en este ir y regresar no sé si hasta ahí haya alguna duda o necesidad de aclaración porque para comprender al menos esta parte yo tuve que leer el capítulo como tres veces y otros tres textos complementarios porque justamente el problema que aparece siempre es cuál es la cadenita o sea cuál es el eslabón que está uniendo esa cadena del mundo que llega del estímulo y de lo que se regresa y este regresar es un regresar inmediato o es un regresar contemplado o pensado o se guarda esto hace un año yo comentaba que algo que me parecía importante de Ryle en específico es que eliminaba la momentaneidad de la sensación y de la acción porque antes se tenía como este específico como de se siente se contempla y después se responde y Wax Kuhl hace como esta eliminación de la momentaneidad que es exactamente lo mismo así como se está sintiendo se está respondiendo y así como se está respondiendo se está sintiendo porque la propia respuesta es una sensación él propiamente nos va a hablar si no me equivoco si está en este en este capítulo que les di a leer de un tubo que se forma en cada uno de estos círculos y es por eso que él le llama justamente el círculo de las cualidades de contenido este círculo que se va formando en este y regresar allí en medio no necesariamente en medio también en sus límites está el propio mundo de todo ser vivo y está en tanto a las cualidades fisiológicas que tiene de acuerdo a su especificidad de especie ok sí doctor muy bien gracias acá se me ocurre plantear un par de conceptos fundamentales a partir del capítulo igual como para sandear entre todos ya hablamos un poco de la noción de sujeto me parecería importante también definir de manera sencilla que es esto de mundo circundante umbelt y pues ya de paso esto de las marcas perceptuales aunque no sé también cómo aparece esto en las fuentes que ahorita estás manejando entonces nos vamos a tener aquí un poco en estos dos conceptos mundo circundante y marca perceptual por supuesto ah espérense le voy a dejar de compartir pantalla por un momento para centrarme un poco y poderse maniobrar un poco más ok vamos a centrarnos algunos conceptos si los tengo repasados en el mano otros no me van a tener que perdonar los cursos de la web no se abren vamos a quedarnos con las marcas de percepción podemos tomarlas como aquello que se encuentra en el objeto específicamente específicamente es parte de sus cualidades y de hecho hasta incluso podría decirse que no es lo mismo la marca que el signo justamente por eso recuerdo que está el subcapítulo ¿no? Mark signs que es el que se dice ¿no? justamente los signos marcas marcas signos las marcas de signo dependerán completamente del sujeto y de la estructura que él posee así de sencillo y de sintetizado sería lo mayor que yo podría dar en este momento ¿no? y de hecho hasta se puede sintetizar más los signos barra marcas no sé cómo traducirlo porque ve que también está con un guión ¿no? marcas signos las marcas signos se encuentran en el aparato cognoscitivo del sujeto y más bien podría decirse que son puestas ahí por el sujeto dependiendo de la acción potencial que puedan realizar sobre el objeto del cual están obteniendo las cualidades de contenido mucha palabrería ahí vamos a intentar desmenuzarlo poco a poco las cualidades de contenido la raya que podemos ver en un árbol por supuesto la acción que se puede realizar ahí potencialmente puede ser justamente la de introducir mi mano para escalar el árbol si es que quiero escalarlo ya sea por diversión o para obtener el fruto que está arriba de él y la marca signos será si encuentro este árbol rasposo lo encuentro suave o si a la hora de introducir la mano resulta que era la guarida de algún alacrán y el alacrán me pico ¿no? o había era un árbol de fruta de mango había muchas hormigas y son de las hormigas rojas de esas que muerden y duele como el infierno entonces la mordida de la de la hormiga será una cosa el hecho de que a mí las hormigas costeras son mis alojas específicamente yo estoy pensando en un ejemplo que a mí me ocurrió Andrés estuvo ahí subía un árbol de mango en la playa y había hormigas rojas la mordida de la hormiga será una cosa dolorosa el hecho de que yo la encuentre dolorosa y luego yo la describa como se siente como se la describa a mi mamá cuando mi madre me pregunte si me dolió o no me dolió y yo se la describa como es que se siente caliente se siente como que quema o por otra parte se siente fría o se siente como si tomaran una aguja y la clavaran o se siente como si te pellizcaran y te hicieran todo eso que estoy describiendo justamente parecería obvio decir que depende del sujeto pero todo eso ya son las marcas signos y justamente por eso llevan ese nombre porque tanto son marcas que se quedan impregnadas que dependen del sujeto que el sujeto pone allí como signos porque ya están en la dimensión significativa de que se les está atribuyendo un significado juicios también de valor bueno malo el clima está bueno el clima está malo también si se dan cuenta dependerá justamente de la acción que yo puedo realizar el clima estará bueno o malo en tanto que el propósito para que sea el clima cuando yo quiero esquiar obviamente un calorón no será un buen clima cuando yo quiero ir a la playa obviamente una tormenta tropical que trae granizo tamaño camioneta no será buen clima los juicios de valor también están relacionados al menos desde el punto de vista de web school a la acción posible que yo busco realizar con ciertas cualidades de contenido eso para empezar y aquí dejándonos ya en medio del capítulo en las marcas signos vamos a subir un poco más arriba las indicaciones y aquí es quizá el primer momento de todo el capítulo si se dan cuenta donde aparece la palabra mental y voy a leer vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a intentar desmenuzarlo poco a poquito a la hora de construir el mundo las sensaciones mentales ahora con sensación mental no nos estamos refiriendo por supuesto a algo que te rasque ahí el cerebro si nos estamos refiriendo a las cualidades de contenidos ya puestas como algo que yo ya estoy sintiendo y experimentado en cuerpo y en carne viva sin embargo la experimentación no es lo mismo que la propiedad que yo atribuyo también eso depende de el sujeto específico que está que tiene esta sensación mental en particular no es lo mismo a que yo pase la mano por estoy intentando pero ay muchísimas gracias estoy justamente en este momento no recuerdo el nombre de la de la especie pero es una es una cabra de todos seguramente las conocen por su popularidad son cabras que son a las cuales es muy sencilla es escalar o sea que tú ves una presa de este así de perpendicular de paralela y ellas las escalan o sea con muchísimo sencillo no es lo mismo la sensación mental que yo estoy experimentando al intentar escalar ¿no? lo cual se convertirá en la propiedad que digo está resbaloso o está sencillo de escalar que lo que tendrá esta cabra en específico es muy probable que la cabra le atribuya la resbalosidad a una piedra completamente perpendicular a 90 grados y yo le atribuya la cualidad de resbalosidad a una piedra quizás solamente inclinada 30 35 grados por el hecho de que justamente mi propia fisiología me condiciona a no ser capaz de escalar esa piedra tenemos ejemplos de humanos que efectivamente pueden escalar piedras o rocas o formaciones rocosas cuasi perpendiculares cuasi a 90 grados con muchísima facilidad y muchísimo esfuerzo ejemplos muy contados pero en general no suele ser la tendencia humana para lo que el cuerpo humano está diseñado ¿no? entonces ahí tenemos dos momentos las sensaciones mentales y aquí el doctor Huesca preguntaba muy bien en la precesión a qué se referiría o qué podría ser la definición de mental en Huescu la definición de la mente en específico sería una serie de procesos que tiene un ser vivo de acuerdo a los contenidos que recibe pero siempre en especificidad a su especie siempre en especificidad a su especie con Wexcull siempre vamos a estar atados a eso y en cierto punto aunque una visión o una lectura muy fatalista de Wexcull pudiera parecer que estamos encadenados para siempre a una forma específica de percibir al mundo de acuerdo a nuestra especificidad de especie hay otra parte que tenemos que dejar en claro que es que esta especificidad de especie puede ser cambiante no en el sentido evolutivo de Darwin porque recordemos que Wexcull está peleadísimo con Darwin pero sí en el sentido adecuativo de Wexcull que es una palabra y un concepto que él utiliza la adecuación del voy a decirlo así y aquí me estaría saliendo un poco de la terminología antigua y antiguísima de Wexcull que desde hace 100 años tendría siendo la adecuación del cerebro a las sensaciones que este bueno a los estímulos que luego se transformarán en sensaciones que después se transformarán en propiedades que éste percibe en específico y aunque se diga después y después hay que recordar que la momentanidad está aquí eliminada con Wexcull a menos que haya alguna lesión fisiológica como por ejemplo una persona que efectivamente vea menos de un ojo que de otro tenga un momento muchísimo menos durable que otro o perciba los momentos de manera más más rápida esto ya puede irse adelantando y puede ir evolucionando en el tiempo terminológicamente con ver dos por el momento voy a restringir un poco de ellos pero ahí ya nos vamos a poner un poquito más más contemporáneos porque no tengo noción de Wexcull experimentado con ninguna sustancia psicoactiva que haga percibir el tiempo más lento o haga percibir el tiempo más rápido el clásico ejemplo de alguien que se quedan en la escalera 40 minutos y pensó que fueron 5 o algo así veamos algún apunte me parece interesante que Wexcull apunte al entrenamiento de las habilidades de navegación es decir sus contenidos de facultades cognitivas son bastante dinámicas según entiendo al menos en los seres humanos me parecería que sí y también que de hecho ahora que lo pienso en segundo momento en los animales no es lo mismo la cabra recién nacida trepando esta presa y en específico digo presa porque hay un video en específico de unas cabras trepando una presa que suben y únicamente con un propósito suben para poder lamer contenidos salinos que están siendo emanados de la presa esta sal es aquella que les brindará todas las propiedades químicas específicas para poder desarrollar no solamente las pezuñas necesarias para poder subir este tipo de estructuras que nunca habían conocido necesariamente ellas porque es una presa construida por humanos ¿no? ¿cómo pues justamente tener esa fuerza también la fuerza necesaria en las articulaciones tendones músculos para poder impulsarse en estructuras tan complejas no será una que lo hace lo mismo que la hace por primera vez a una que lo hace después de cinco años de estarlo haciendo no sé cuánto vivan las cabras pero pero está el hecho de que justamente no será la misma acción realizada o sea el propio cerebro pareciera también desde un punto de vista de web school que puede poco a poco ir adecuándose a cómo percibe estas propiedades las propiedades de las cosas caliente frío bueno malo juicios de valor lo que sea de alguna u otra forma pareciera y aquí hay que tener cuidado entrenan entrenan el cerebro de tal forma que aprende a lidiar con ellas de diferente forma y esto es lo que nos introduce al segundo momento o terciario o momento terciario de la exposición que va a ser al concepto de vicariedad que no sé si leyeron el artículo en específico que mandé sí doctor gracias a ver nada más acá todavía en esto de los conceptos fundamentales de web school como ocurre plantearte esta pregunta sencilla en qué medida es esta concepción del mundo circundante humbel de web school distinta a la ontología materialista bastante radical pero a ver cómo funciona a la ontología materialista de los shortland donde esencialmente hay materia en movimiento entonces bueno qué hay sobre el mundo circundante de web school en comparación ok creo que es notable a la vista del lector que es que web school no se queda en el proceso del cerebro o simplemente en la forma en que el cerebro percibe y tampoco está apostando por decir entre más contenido positivista entre más contenido empírico entre más ciencia exacta tengamos mejor él es no al contrario pero es un punto medio es podemos tener muchísima ciencia exacta y podemos distinguir específicamente los principios fundamentales que ayudan a la percepción del mundo pero no es suficiente para web school no es suficiente lo que para los shortlands es suficiente no es suficiente para web school y él agrega esta otra capa en el primer web school sería la capa de acción en el segundo web no en el segundo web school vendría siendo la capa de significado que es propiamente ya que es teoría de la significación que de hecho inicia justamente como ya mencioné con una cita de platón me parece que es del tineo si no me equivoco si no hay luego la busco pero efectivamente para los shortlands con diferencia radical con web school es suficiente con una dimensión que es la dimensión de la fisiología o del funcionamiento neuronal para web school no es suficiente con esta dimensión hay que agregar otra es la de la acción la posibilidad que tiene el organismo y esto es curioso porque tanto para web school como para sus lectores y en sus lectores me estoy concentrado específicamente en Heidegger y en Merleau-Ponty ahora no voy a cerrarme a Deleuze porque Deleuze cuerpos sin órganos ¿qué es eso? para sus lectores hay una palabra en específico que llama la atención que es justamente esta capacidad para web school una máquina no tiene la capacidad tiene la función para Heidegger una máquina no tiene una para Heidegger una máquina tampoco tiene una capacidad tiene una función y para Merleau-Ponty un organismo también reside específicamente en que es un entramado no solamente de sus capacidades fisiológicas sino también de los momentos naturales que se desarrollan en toda su vida para web school de hecho en este sentido un organismo basta con que esté vivo o incluso con que esté en descomposición pues ya está ahí fue un organismo para Merleau-Ponty un organismo está en todos sus momentos desde que se concedió hasta que se murió para web school tú puedes tomar un organismo cuando está en adulto cuando está en viejo cuando está en nacimiento para Merleau-Ponty es necesariamente todos los momentos espaciotemporales que ha vivido necesariamente puestos entonces a lo mejor ya me estoy expandiendo un poco en la respuesta de los shortland pero vale que web school específicamente necesita esa otra capa la concepción radicalmente diferente del umbel del mundo circundante del mundo que podrían poseer los shortland en que el mundo de los shortland se basa principalmente en aquello que se percibe y el mundo de web school se basa principalmente y me voy a robar el título de un título me voy a robar el título de un artículo acerca de Spinoza que es ¿qué pueden hacer los cuerpos? los shortland serían ¿qué perciben los cuerpos? web school serían ¿qué pueden hacer los cuerpos? no sé si han leído en Spinoza ética de Spinoza conforme al orden geométrico en el segundo libro hay una proposición creo que son las proposiciones 15 a 21 o 21 hasta 22 que hay del concepto de libertad de Kant en web school acray espérenme estoy intentando repasar un poco el concepto de libertad de Kant web school me parece que propiamente hablando esa parte aún no la toco yo y no sé si la toca la web school en un futuro a lo mejor si quisiera ahondar un poco en esa pregunta profesor también me podría agriar para darle como la asesoría posible me quedé pensando también a nivel de fuentes si hay algún arreglo de cuentas de web school con las antinomias de Kant donde está precisamente ahí esta concepción de la libre voluntad que también es una crítica al mecanicismo y también algo de la crítica del juicio donde también se habla de parte de Kant de la naturaleza obviamente desde el marco de la filosofía trascendental pero está como que esta pregunta metafísica a la fecha era bien interesante ¿no? ¿se puede armonizar la naturaleza con la libertad o el concepto de naturaleza con el concepto de libertad? es una pregunta que exploró Kant de manera intensiva en la crítica del juicio para mí la inquietud sería ¿no? qué tanto trabaja Wexco con las antinomias de la crítica de la razón pura y el tema de Wexco como lector de la crítica del juicio lo tendremos pendiente en esta nueva comunidad de estudios wexcoleano que felizmente se está formando en nuestro país entonces igual nos queda pendiente pero sí aprovecho Alberto para plantear toda la pregunta de conceptos fundamentales ¿qué hay de finalidad arreglo afines lo vas a tomar después? ¿tienes citas ahí como para detenernos? Finalidad de arreglo afines espero que se esté refiriendo a plan de construcción y todo eso ¿sí? más o menos en este momento en específico no no pero sí y sí pero no la construcción del origen o el origen del sujeto vivo así como su adecuación o su conformidad a plan así como la finalidad finalmente la finalidad la finalidad del organismo como entidad viva es un tema que me parece muy interesante y muy profundamente ontológico y en este momento me quiero concentrar más en lo que vendrían siendo las bases cognoscitivas pero sí puedo decir como adelanto y como precepto que están íntimamente relacionados la capacidad cognoscitiva de un sujeto dependerá completamente de la finalidad última de la construcción de su organismo ¿qué quiere decir esto? recordemos que para Wexgul o Invoquemos si es que no son familiares con el autor que para Wexgul todo sujeto vivo es un sujeto completo en el sentido que está completo en cierta etapa y es completo en cierta etapa porque está construido de acuerdo a una conformidad a plan que responde a una orden de construcción no material que él llamará la regla o la melodía de la vida les pongo un ejemplo muy concreto Wexgul acerca de la caja musical la caja musical pese a que nos pareciera no produce música de hecho es al revés la música produce la caja musical porque la caja musical está construida y tallada en específico solo para tocar ciertas notas en específico han sido las notas que han sido escritas y luego impregnadas en la cajita musical las que definen el actuar de la caja musical la caja musical no pueda producir notas por sí misma no podrá crear una melodía entonces en este sentido no nos vamos a decir que eso es algo similar con los seres vivos porque justamente lo que vendría siendo el organismo no es una caja musical no es una máquina de ese tipo porque efectivamente puede tener distintas notas distintas variaciones el comportamiento del ser vivo pero corresponde a una melodía igualmente la estructura fisiológica de un sujeto sujeto organismo pueden tomarlo como sinónimo casi 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 la la construcción fisiológica de un sujeto responderá a una melodía interna que es la que tiene o funciona en él y de eso esto lo puedo aprovechar como para poner justamente con con la libertad posible las antinomias de Kant Wexkull trabaja la crítica de la razón pura principalmente y la crítica del juicio a la hora de discutir efectivamente acerca de la teología de la naturaleza de las antinomias no soy familiar con pero de la teología de la naturaleza sí que aparece en la crítica del juicio más o menos por la mitad si no me equivoco estoy intentando recordar el paragrafo pero no lo puedo recordar pero en el que Kant menciona Kant habla acerca de los sujetos naturales justamente en la crítica del juicio creo que es crítica del juicio y tiene un subtítulo pero en este momento no me aflora eso era el juicio ideológico ¿no? sí crítica del juicio ideológico cuando habla acerca de esto y Kant habla acerca de los sujetos naturales pone una serie de criterios para determinar qué es lo que puede llamarse un sujeto natural o algo natural y dice pues este tiene que ser causa efectiva de sí mismo la hierba que crece el embrión que se genera porque justamente y esto lo rescato también Heidegger Merleau Ponti la cosa diferente del organismo con la cajita musical aunque puede ser utilizado para comparar es que la caja musical ha sido fabricada en cuestión y en suerte de alguien y para un propósito específico que es tocar ciertas notas el sujeto vivo ha sido fabricado desde adentro por sí mismo vale que esta se encuentra dentro en la gran mayoría de los casos y los mamíferos se encuentran dentro de una de una matriz materna pero no está necesariamente siendo fabricado por la matriz materna porque esta nube está ensamblando en partes no es como que la matriz tenga un gancho con el brazo del peto y se lo ponga y tenga otro gancho con la pierna del peto y se lo ponga y después con fuego al más puro estilo de una máquina trace sus ojos o sus características la matriz está alrededor y el sujeto se está generando de cómo las células y está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y la matriz le está proporcionando el ambiente específico para que pueda desarrollarse obviamente si lo sacas de allí perece bueno ya no necesariamente ya puede haber justamente matrices me parece que ser tiene que ver con el ejemplo del acomplamiento de flor o abeja comentábamos efectivamente en otro nivel y muchísimo para llegar ahí tengo que moverme mucho más pero efectivamente estos sujetos naturales que están construidos y son causa efectiva de sí mismos como los define Kant en la crítica del juicio teleológico y que en Wexkul pareciera van a conformidad a plan con una melodía de la naturaleza están adecuados a un medio ambiente que les espera allá afuera la pregunta principal en Wexkul sería ¿qué es aquello cómo es posible y es un ejemplo desde la flor y de la abeja cómo es posible que la abeja esté adecuada a la flor si nunca la ha visto antes ¿no? es porque la vio antes la abeja que permitió la generación de esta abeja otro ejemplo más puesto que es el de el perfecto sastre que es ¿cómo es posible que la araña construya una red que puede evadir la visión de la mosca recuerden que la mosca tiene una visión de creo que 275 no estoy muy seguro pero tiene una visión periférica muy amplia pero la la telaraña de la araña está construida específicamente para la forma de los ojos de la mosca y no la vea y cruce contra ella y se quede ahí y perezca ¿cómo es posible que una araña teja su primera telaraña ¿no? entre esta esquematizada de esta forma si nunca ha entrado antes en contacto con una mosca es la pregunta específicamente de la finalidad de aquello que realiza cada sujeto vivo y también de la naturaleza en acción misma que también tiene y que ver y responde con el hecho de que esta melodía interna que reside dentro de cada sujeto y organismo es la responsable de la forma en que el aparato cognoscitivo de ese organismo funciona porque es también su generación y su origen no sé si con eso estoy abordando más o menos ya de cerca lo que mencionaba doctor sí gracias de hecho apuntaba acá en el chat que parece que en Kant podría haber pero podría no haber esta melodía de la naturaleza ¿no? mientras que en Weck School es casi una convicción epistemológica muy fuerte de que esta melodía entre los vivientes así lo noté ahí en el chat esto es algo así como un pues factum pues de los fenómenos naturales incluso de la observación empírica de la naturaleza en esto ya no se ve tan Kantiano ¿no? es decir no sigue ahí digamos del todo la filosofía trascendental donde estaremos obligados a separar de nómeno de nómeno y casi arrancabas ¿no? excluyendo el concepto de nómeno de la humanidad Sí voy a decir que así es y al mismo tiempo voy a decir que así es de a poquitos porque en específico déjenme si encuentro la cita en este momento hay un artículo que se llama ¿cómo se llama? tic pulgas pulgas kantianas y melodías huésculianas y la transformación de la filosofía trascendental desde Mauricio Esposito que trata específicamente acerca de las coincidencias y las desconcidencias que West School tiene con Kant aquello que troma apestado y aquello que modifica y adapta para poder justificar su sistema biológico barra filosófico y aunque efectivamente West School nos pone de relieve que esta melodía es percibida y que esta melodía parece existir allá afuera este orden no material también hay que ser conscientes que él lo escribe y lo pone después de hecho esto no se los daría a leer no se los pude dar a leer ahorita porque nosotros leímos de la página 71 a la 82 si no me equivoco y esto él lo dice en la página 140 entonces serían leer 70 páginas para poder llegar hasta allá él mismo escribe pero esta melodía la veo yo y la estoy observando yo y es un recurso intelectual que me sirve muchísimo parece ser para West School pero no puedo irme y constatar que efectivamente así funciona la naturaleza o sea está ahí la melodía está ahí y necesita estar ahí pero necesita estar ahí a los ojos del observador y como un recurso intelectual muy cuidadoso porque West School tampoco está presuponiendo que él conoce el origen de la melodía de la naturaleza que él conoce el accionar último y específico de la melodía de la naturaleza entonces diría que sí West School no duda que esta melodía está entre los vivientes pero tampoco duda que esta melodía es el resultado de su propio aparato cognoscitivo que viene de esta propia melodía pareciera como una poría de la que no podemos salirnos percibo la melodía pero percibo la melodía porque mi propia melodía me permite percibir la melodía bueno observador de la naturaleza no ha parecido de sus acuerdos efectivamente de hecho él nos dice se le ha dejado al darwinismo el reducir la vida a una escala no musical porque es de lo que justamente él habla la melodía la naturaleza como parecida a una escala musical esto no me acuerdo muy bien en qué página esto es de biología teorética también tiene que estar como por la 131 127 quizá más o menos donde también se pone a criticar este aspecto de hecho justamente menciona es siempre su pelea y ahí en esta ocasión se estará peleando con fisiólogos y morfólogos con los fisiólogos se pelea porque dice que los aparatos voy a decirlo en inglés y en latín porque es un préstamo del latín aparatos los aparatos del ser vivo no son el ser vivo por eso se pelea con los fisiólogos y luego se pelea con los morfólogos porque dice la forma del ser vivo los ojos de la mosca las patas de la araña las manos del humano tampoco son el ser vivo de hecho considera que las dos requieren de otra dimensión en específico que una vez más volverá a ser la dimensión de acción y de la generación del sujeto entonces de hecho si dice para aquel que no esté entrenado pues verá la naturaleza y verá una casi casi puedo citarlo así directamente dice verá una banda sin director de orquesta o sea aquel que no esté entrenado verá a los animales a la naturaleza y verá esto una vez más viene de las lecturas o de la lectura darwinista alemana que hemos estado discutiendo en privado que parece ser que tuvo una recepción no necesariamente acuñada o 100% fija o fidedigna a los escritos de darwin pero así es como lo ha visto él dice aquel que vea la naturaleza y la observe con ojos darwinistas o la observe con ojos mecanicistas pues verá combate pelea muerte pura sangre y un relajo y desbarajuste justamente de muchos sonidos sonando en diferentes sintonías que no están completamente ordenados y dará la apariencia de que los seres vivos pelean por su existencia y pelean garrafosamente y aquel que sea más fuerte sobrevive esto es lo que dice Wexkull de su interpretación de las lecturas de Darwin en Alemania dados en la década de 1909 a 1920 ¿no? en esos 11 años ¿no? pero aquel que entrene el ojo y aquel que se ponga en su lugar y sobre todo me parece que es lo que menciona muy bien Francesca Michelini en un artículo que se llama la el aburrimiento del filósofo y la piedra del lagarto acerca de Heidegger y Wexkull dice justamente aquel que tenga el ojo entrenado y aquel que salga del ego humano del ego humano como ese yo ¿no? y desde el punto de vista antropocéntrico y antropocéntrico será capaz de reconocer una melodía en la naturaleza ¿no? o sea podrá encontrar quizá la melodía lo que es difícil es encontrar al director de la orquesta ¿quién es el director de la orquesta? es Jesús es Jesús es Alá es Buda es la propia naturaleza teológica el director de la orquesta será siempre la parte más difícil de encontrar pero aquel que ponga atención esto se escucha muy iracliteo ¿no? aquel que ponga atención a la escucha aquel que escucha logos podrá encontrar la sintonía de la naturaleza luego otro problema cognoscitivo específicamente también será encontrar al director de la orquesta pero me parece que se puede responder que desde Wexkull encontrar al director de la orquesta está más allá de lo que puede nuestra propia melodía quizá la melodía de algún otro ser vivo le permita encontrar al director de la orquesta pero al menos la melodía del ser humano no le permitía acceder a aquel que dirige la orquesta de la melodía de la naturaleza no sé si hasta aquí hay algún problema comentario duda ajuste reclamo un pequeño comentario me parece hasta donde vamos que Wexkull al igual que Nietzsche es como hipótesis igual esto lo tengo que investigar en fuentes no fue un lector directo de Darwin sino que más bien o es una lectura alemana es decir darwinistas alemanes de los que están bebiendo y a los que critican Nietzsche y Wexkull solo entendido en que en Darwin más que lucha del más fuerte por la subsistencia es adaptación de una población a situaciones azarosas eso sí en el medio ambiente que todo esto en Darwin pues no está para nada peleado con digamos procesos fenómenos de solidaridad de altruismo entre miembros de una misma especie animal incluso altruismo entre especies como de hecho vimos en la sesión de los George Land un poco en defensa de Darwin que hay buenos elementos en el propio Darwin como para una concepción solidaria en torno a los vivientes y en torno también a las comunidades humanas nada más hay una pequeña observación que es como que algo específico de la recepción de Darwin en Alemania como que no ser sensibles a esos aspectos de la solidaridad y la adaptación más que la lucha supongo que ahí también hay mucha investigación que hacer del grupo Alberto te planteé esta pregunta hacia nivel general ¿hay finalidad creativa en arañas de acuerdo a Wex School? Finalidad creativa quizá me tendría que decir un poco que se refieren con ambas cosas tanto con finalidad como creativa supongo que sobre el ejemplo de la telaraña ¿no? Sí perspectiva mecanicista pues son meras moléculas reacomodándose ¿no? de una situación como dispersa al ordenamiento muy geométrico muy estructurado ya el trabajo que hace la araña es decir como que con Wex School parecería ser que no solo se puede explicar de manera pues mecánica ¿no? la construcción de esa telaraña yo diría que sí y sería un sí tajante en este en este en el Wex School de 1920 o sea definitivamente sí o sea hay hay una finalidad creativa en el trabajo de la araña que corresponde principalmente a los estímulos que esta recibe y como los aún no esperen déjenme replantear para no meterme en lenguaje más evolucionado de otro Wex School sería de cómo recibe estos estímulos y de cómo responde ante ellos en 1920 en teoría biológica en 1939 en teoría del significado sería de cómo los recibe y cómo los interpreta esa distinción es importante porque en este punto Wex School aún no está desarrollando ninguna base biosemiótica aún en 1920 la base biosemiótica de Wex School está poco consolidada de hecho si uno va a los estudios biosemióticos contemporáneos Carlos Brentari Mortentones en la gran mayoría de las citas que se realizan acerca de Wex School son de trabajos que se dan entre 1936 y 1942 que es finalmente el año de su muerte bueno 1941 cuando escribe su último texto a partir del 36 es donde empezamos a encontrar y escarbar las bases biosemióticas porque justamente como nos lo advierte en este libro aún es el Wex School que está transicionando de un fisiólogo que como dato curioso justamente es tan materialista que no asiste al funeral de su madre por pelea con las creencias religiosas que aún formula de hecho una ley del movimiento de los músculos y que hasta el día de hoy se conserva que es que es una ley relativamente sencilla entre más tensado el músculo más difícil será recibir el estímulo entre menos tensado el músculo más sencillo será recibir el estímulo es la ley que te aplican cuando te vacunan es no tenses el brazo hijo porque te va a doler más cuando te inyecten ¿no? relájalo porque te va a doler menos entonces eso en el primer Wex School luego a partir de 1936 era como su giro semántico semiótico donde verdaderamente se pondrá a hacer locuras con lo que vendrá siendo el significado y lo que da pie a lo que se conoce como biosemiótica que es la consideración así verdadísima pues de los agentes biológicos como agentes de significado nosotros tenemos una en la web tenemos una revista de eso se llama Tópicos del Seminario es de estudios del semiótico y de la significación no sé si pertenece a a literatura o a qué facultad o a qué instituto pertenezca me parece que el SES Seminario de Estudios de la Significación que curiosamente no tiene ningún artículo en biosemiótica hasta donde he checado porque ahí he estado explorando pero la semiótica evolución en biosemiótica es relativamente nueva tendrá que ¿cuántos años? más o menos a partir de 1970 o eso es lo que me dice Kul Kalevi Kalevi Kul Kalevi Kul escribe para Science System Studies que es una que es la revista de la Universidad de Tartu en la Universidad de Tartu es donde estudió Westkul en ese momento era Dorpat ahora es Tartu esta ciudad en específico y Science System Studies es una revista específicamente de semiótica y biosemiótica en donde Kalevi Kul nos escribe y nos pone que en 1970 es donde se da un mini boom de rescate de Westkul para la interpretación de los seres vivos como agentes de significado específicamente en su última gran obra que es Bedoy Transletter entonces eso como para responder a lo de la finalidad creativa pero que respondería a dos cosas o dos criterios diferentes dependiendo de la época en la que se esté leyendo a Westkul eso de acuerdo a lo que yo tengo a lo mejor en un año o dos les digo que no es cierto también todo va evolucionando de acuerdo que tan familiar se haga uno con el autor yo creo que hace un año yo esta pregunta ni la habría podido responder en cuanto a lo de Darwin Francesca Michelini en la introducción a un libro que se llama Jacob von Westkul vida en medios ambientes antropología escribe acerca de lo de Darwin justamente y lo leo en inglés y ahorita se los traduzco o si se ve en inglés ahí está en general en general en general en general could claim that Westkul's criticism is aimed as a specific aspects or distinctive consequences also from a political viewpoint of Darwinism more than against Darwinism as such this is why it should be not be surprising that unlike some of his contemporaries Westkul never developed a systematic critique of Darwin's theory esto nos lo dice Harrington 1996 30 o en la página 38 parece ser de acuerdo a los términos en los que se encuentra Michelin con la obra de Westkul que las críticas que este mismo elabora son principalmente las consecuencias que el Darwinismo trae que al propio Darwinismo en sí mismo y que efectivamente nunca hubo un desarrollo de de una de una crítica específica a Darwin de hecho todas las críticas que Westkul da a Darwin siempre son si uno lo puede notar a lo mejor en este capítulo creo que no hizo ni una o a lo mejor y sí pero casi estos son esto es en el libro de Reenchanted Science Holismo y Cultura Germana desde Wilhelm II hasta Hitler por Anne Harrington por la Universidad de Princeton ah que curioso entonces Westkul nunca fabrica una teoría todas las las críticas que le hace el Darwinismo se dan cuenta siempre es como alguien pinchándole ahí o sea como que no me caes bien y lo voy a recordar cada que yo pueda o sea como si a un compañero John le cayera bien y cada cosa que hago yo ese compañero va a estar ahí pinchándole como es que Alberto dio una exposición pero la dio con camisa azul y blanco en lugar de camisa blanca o sea que es esa falta de talento académico ahí pinchándole o Alberto cocinó un chilaquil pero se le olvidó ponerle pues queso del que a mí me gusta ¿por qué no haces eso Alberto todas esas críticas que da siempre son como pinchadas específicas a ciertas partes del Darwinismo interpretado en Alemania una vez más que a construir porque solamente está el artículo de la culpa de Darwin que ni siquiera he leído más que fragmentos traducidos al inglés gracias a artículos secundarios porque la mayoría de estos textos se encuentran en alemán y aparte en un alemán antiquísimo a lo mejor si lo notaron en las notas bueno en las citas que proporcioné algunas vi que se me escaparon unas cuantas letras pero están escritas en un inglés también relativamente antiguo esta traducción es de 1926 entonces dice the one is this and the one is este otro entonces esto no brinda acceso a veces justamente a permitir ver si existe o no un cuerpo teórico completo acerca de de una crítica a Darwin pero todo parece señalar que no o al menos todos los estudios serios de Westwood incluso el libro que hace Carlos Brentari que es como el más representativo en este momento lo más famoso en español sería una tesis doctorado de Oscar García Castro que se llama Jacob von Westwood el origen de la biosemiótica algo así me parece y no es famosa necesariamente porque sea la mejor tesis que existe sobre Westwood en español es muy famosa porque está gratis en internet de hecho esto ya se ha comentado antes que es un texto de alguien relativamente oscuro porque Oscar García Castro lo busca si no no pareciera tener más artículos acerca de Westwood pero está su tesis ahí y todo esto señala todos estos estudios serios señalan que parece que no que Westwood nunca construyó definitivamente un aparato ideológico potente contra Darwin siempre como que se quejó de él a pinchazos y específicamente nunca de Darwin sino más como el darwinismo pero como mencioné en una parte anterior Westwood interpretó la primera guerra mundial como una competencia entre la moral inglesa representada por Darwin que es la moral de escalar y básicamente de matarse el uno al otro contra la moral alemana representada pues no necesariamente por él pero por los otros grandes alemanes que era la moral no necesariamente del apoyo pero la moral de la musicalidad la música en la naturaleza y este otro no a ver alguna hipótesis biopolítica sobre huesos y sistemas penitenciarios ah que curioso que menciona eso hay un texto de Juan Manuel Heredia que se llama quien sabe que cosa a ver se llama no puedo dar el título pero en este momento pero dice biopolítica en web school sobre los sistemas penitenciarios y no creo que hable Juan Manuel Heredia habla acerca de la economía de la naturaleza de acuerdo a Adam Smith en contraste con la biología del estado que propone web school en el texto de stat biology de creo que es de 1912 algo así 1913 si no me equivoco desde web school de los sistemas penitenciarios no escriben nada él si habla acerca de purgar al estado de sus infecciones que hay que purgar al estado de infecciones culturales hay que tomar en cuenta que web school es contradictorio porque es un aristócrata es un aristócrata que si bien cree en el pueblo y cree en la voluntad del pueblo cree en la voluntad del pueblo mientras la voluntad del pueblo pues tenga aristócratas como él arriba dirigiendo al pueblo de hecho web school le tiene mucho miedo a las revoluciones le tiene mucho miedo a las masas porque dice que las masas conjuntas se pueden transmutar en tumores sin raciocinio muy muy clasista el hombre en tumores sin raciocinio que terminen pues por enfermar al estado esto a que me lleva de acuerdo con los sistemas penitenciarios que web school muy probablemente estaría de acuerdo con un sistema penitenciario que no limite o encapsule el mundo circundante de aquellos que están encerrados por eso mismo cuando él aboga por construir un acuario y no construir un zoológico dice pues yo quiero construir un acuario pero porque y quiero construir un acuario con moluscos porque los moluscos tienen muy pocos estímulos y como tienen muy pocos estímulos su mundo no se va a ver tan limitado como yo los meta a un acuario en donde voy a poder replicar casi al 100% su hábitat porque a fin de cuentas él calcula que un molusco no se mueve mucho durante toda su vida dice tú puedes encontrar un molusco en una parte del mar y luego lo puedes encontrar en otra parte del mar completamente distinta al mismo molusco pero no porque el molusco haya decidido moverse sino porque el mar es lo que lo está moviendo cosas diferentes con los leones con las girapas con los hipopótamos con los seres humanos tú puedes encontrar una parte del mundo y luego en otra y es porque quiso es porque se movió hacia allá el molusco es porque lo desplazaron no se desplazó lo desplazó el agua entonces si tú pones a un molusco en un agua sin corriente se va a desplazar muy poco durante toda su vida entonces por eso él a fuerzas quiere construir un acuario y no un zoológico hasta para eso es limitador o sea si voy a encerrar a un ser vivo voy a encerrar a un ser vivo que casi no se mueva por voluntad propia sino que se vea movido por agentes ambientales como serán las corrientes marítimas entonces yo creo que un sistema penitenciario en el que el umbelt de aquellos que se encuentran encarcelados no se vea tan limitado sería lo ideal para Wexful pero esto requeriría muchísima inversión en las cárceles no cuartitos así grandes y una vez más desde el Wexful primero de 1920 todo tendría que ver con las acciones que son posibles de realizar dentro del centro penitenciario en el Wexful de 1936 en adelante tendría que ver con el significado que hay en el centro penitenciario entre más significado negativo exista dentro del propio centro del propio ambiente del centro entre más espacio confinatorio y hostil exista en el centro penitenciario pues peor sale por el significado que este tiene en específico en el rol humano porque pues en el rol humano ya estamos hablando pues también de juicios de valor como bueno malo tortuoso cansado es decir en cerramientos en espacios demasiado pequeños efectivamente algo que discutí yo con mi hermano hace meses quizás de un año es que a veces no es tanto el hecho de que el espacio sea pequeño sino el tiempo prolongado que se pasa en ese espacio mientras el espacio sea pequeño pero se pase poco tiempo en ese espacio es mucho menos del hino de forma neuronal y estimulante a de acuerdo al tiempo que se pase en ello y no solamente eso sino también cómo está configurado ese propio espacio tenemos lo que es vivir en tiny houses como estadounidenses americanos en casas de 24 metros cuadrados con todas las comunidades del mundo siendo rico bien diseñadas y lo que es vivir en 24 metros cuadrados en Bailandia en un edificio de 12 pisos con un metro que pasa bien cerca de tu casa y un ítice de pobreza muy grande con enfermedad o podemos tener lo que es vivir en ejemplos cinematográficos en un sótano en un búnker como en parásitos ¿no? bien mantenido con tu esposa pagando tu comida un replicador o lo que es vivir en un sótano no mantenido con un montón de deudas y sin saber si vas a comer como vendrían los protagonistas de la película de parásitos incluso en el sótano hay de sótanos a sótanos no necesariamente incluso ahora es de solo por el tiempo sino por la configuración propia que existe a ver Leo más la filosofía política de Wex School uy eso es posible pero solamente si aprendo alemano si usted la expone porque el texto de Star Biology me parece que lo tiene usted y está en alemán y hay propuestas para pedir en el serramiento de animales para alimentación es decir exactamente ahora todo esto responde y se puede responder más sencillamente ahorita que avancemos a la siguiente parte de la de la exposición a ver veo un comentario de Humberto Luber Gutiérrez ¿será Wex School contemporáneo de los hermanos Kreppel? en este momento lo podemos buscar hermanos acá nada más intervengo rápidamente de hecho esta inquietud última la remitiría sobre todo a tu artículo donde parece que hay una conexión entre Wex School y algo digamos de lenguaje contemporáneo sobre las enfermedades mentales y su base cerebral entonces igual lo podemos dejar para la segunda parte igual platicamos ahí en corto sobre algunos aspectos detallados sobre este artículo que nos propones eso por un lado luego también quería recapitular parece que entonces en Wex School hay una evolución en el concepto de biosemiótica este texto que nos propones parece que es algo primitivo como que en esta evolución intelectual ahí nos guiñas a biosemiótica u otros textos del autor donde se ampliarían y sería tal vez más robusta esta concepción sobre el sujeto el mundo circunstancio la teleología etcétera entonces bueno eso es como también lo vamos a trabajar después y luego sobre Darwin interesante que los como lectores políticos de Darwin acaban una propuesta de reforma de sistemas penitenciarios es decir las células más racionales más voluntarios con una buena base eso sí empírica científica acá es como que quedará como pendiente cuando podamos estudiar este texto de Wex School ¿no? Stats Biologie creo que ese era el título como para ver ahí qué concepción del estado hay y cómo está relacionada también con esta ontología de la vida de Wex School o sea si lo tenemos también como otro de los pendientes ¿no? en estos estados Wex Schoolianos para recapitular y de hecho sí es bastante primitivo esto de hecho veamos yo les voy a leer el capítulo 3 a mí me gustan incluso los títulos de estos capítulos porque el capítulo 3 se llama las cualidades de contenido ¿no? que corresponde a todo esto de la teoría cognitiva de Wex School de qué es lo que percibimos y lo que vemos ¿no? no es lo mismo luego está el siguiente capítulo que es el capítulo 4 si no me equivoco que es objeto y organismo vivo donde habla acerca de propiamente las cosas los objetos que ya están en relación con el organismo ya se ya son aprendidos por el organismo ¿no? y después está específicamente la parte más cercana a lo que vendría siendo la teoría de la significación pero que aún es relativamente nueva que propiamente se llama el mundo de los organismos vivos y me parece que esta cita que está aquí es la única ¿cómo se llama? que podría parecerse a una a la biosemiótica contemporánea que sale principalmente de los estudios de 1936 cada animal es un sujeto el cual en virtud de su estructura peculiar selecciona estímulos generales de las influencias del mundo externo es lo que les decía podremos tener muchos pero solamente seleccionamos unos específicos de acuerdo a nuestra estructura en específico ¿no? y es ¿cómo se llama? y responde a estos de cierta manera estas respuestas en su momento consisten de ciertos efectos en el mundo exterior y estos de nuevo influencian más estímulos ¿no? en esta forma se crea un círculo ay es que el inglés de esta cosa se los juro un círculo que tiene una contención propia el cual llamaré ahora el círculo funcional del animal aquí el círculo funcional es importante porque luego WESCUL cambiará este término de círculo funcional a círculo significativo el círculo funcional una vez más tiene que ver principalmente con la acción ¿no? con la acción que es posible y el círculo significativo tiene que ver con el significado que se le otorga a los estímulos que llegan a ver pregunta para Alberto casi para el cierre de la zona de hoy en mi colección al artículo a partir de WESCUL se pueden entender las enfermedades mentales como déficit de acomplamiento a la mayoría de la naturaleza como WESCUL se buscaría curar las enfermedades mentales descritas actualmente por los manuales psiquiátricos como el DSM cualquier enfermedad mental específicamente sí tendría que ser una desvinculación de hecho voy a poner mis diapositivas para ayudarme de eso a ver un momentito por favor compartir pantalla sí compartir y me voy a ayudar de este hombre voy a responder la pregunta en dos momentos me voy a ayudar de Alan Berthaus que es este hombre que es profesor si no me equivoco es profesor honoris del colegio de Francia ok dejando de lado el hecho de que toda acción que se tiene en el mundo corresponde justamente a esta misma no al estímulo que se recibe efectivamente en Wexkul podríamos responder que cualquier enfermedad mental o cualquier desorden una cabra que de repente tiene comportamientos erráticos en relación con sus congéneres un ser humano que se empieza a convertir en un psicópata propiamente tiene su respuesta efectivamente en el plano psicológico en el plano fisiológico en los neurotransmisores que existen en los en las respuestas del cuerpo a ciertos estímulos o sea tienen su origen allí sería esto como a ver directamente la palabra que usa usted no puedo ver el chat la palabra que tiene usted sería déficit de acomplamiento a la melodía de la naturaleza sí y no porque no es posible salir de la melodía interna del 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 sujeto un déficit sí definitivamente más que un déficit de acomplamiento a la a la melodía de la naturaleza sería más como voy a ponerlo en este ejemplo como un déficit de escucha de la melodía de la naturaleza digamos que la información llega pero la información no llega bien la información llega errónea y esto ocasiona este tipo de cosas ahora si con Wexgul se buscaría curar o disminuir las enfermedades mentales yo diría que es probable porque por el momento no he leído a un Wexgul hablando acerca de enfermedades mentales y concentrándose en esto pero yo diría que si Wexgul considera que la melodía de la naturaleza funciona y funciona de tal forma aquel que no está aquel que tiene un déficit de escucha de la misma necesita efectivamente una ayuda especialmente tiene que ser con que ver con el hecho de que Wexgul no es psicólogo entonces a lo mejor no le interesa mucho la salud mental de los lectores siempre y cuando lo puedan entender pero sus propias preocupaciones acerca de si va a estar bien un molusco dentro de un acuario o no me diría que yo creo que le importaría que esté bien un ser humano en sus capacidades sociales porque también es una parte de él o sea la biología del estado y de hecho ahora que me estoy acordando sí tiene una respuesta en la biología del estado él compara al estado con los paneles de las abejas y habla acerca de las peleas que puede ocasionarse de una abeja en un cuadrante a otro cuadrante no sé si las abejas se peleen Wexgul dice que no ahí no sé si a él le haya hecho falta observación etológica o le haya hecho falta información contemporánea cuando Wexgul escribe este libro de Status Biology que les repito que es como de 1913 él dice las abejas no se pelean por los paneles o las casillas en las cuales cada una cultiva lo que cultiva en tanto que son las abejas obreras pero los seres humanos sí se pelean dentro del propio espacio que trabajan incluso cuando son seres humanos obreros no no solamente se pelean entre clases sino también se pelean entre entre ellos cuando están en el mismo espacio y desempeñan la misma función no esto se debe pues a un fracaso del estado o sea en un estado donde el estado está haciendo bien su chamba no debería de haber estas peleas las enfermedades mentales muy probablemente son responsabilidad de un déficit de escucha de la melodía de la naturaleza pero locos corriendo por la calle y asesinando gente es chamba y culpa del estado entonces sí el estado tiene que solucionar esos conflictos bélicos o violentos que puedan surgir tanto por ego como todavía más si surgen de un problema en el cerebro en el aparato cognoscitivo de los seres humanos porque si tienen que solucionar los que funcionan por ego pues con más razón los que funcionan por un defecto de comillas para no faltar el respeto a aquellos que tengan desórdenes mentales ¿no? el defecto de de un de del aparato cognoscitivo ¿no? o de respuesta social y y dije que Berthos me ayudaría con esto porque Berthos me parece ser que sí puse la cita aquí déjenme ver ay no lo puse pero entonces la cita la tengo por acá lo que Berthos encuentra mágico de los seres humanos y digo mágico porque si recuerdan la última sección de este de este artículo era justamente Magic Worlds ¿no? de 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 lo que lo que se encuentra mágico y esto no lo dice en este texto pero pero me recuerdo en este momento ¿no? es en una entrevista que le hace Marguerite ¿no? que él lo que él encuentra específico es el hecho en los seres humanos es que el ser humano tiene la habilidad de esquivar el determinismo que lo confina a una realidad intrínsecamente conectada con sus necesidades y sus herramientas sensoriales y Berthos encuentra esta respuesta en el arte en específico vease el arte no es una herramienta sensorial necesaria de una acción específica que corresponde a cierto estímulo mientras tomar una manzana beber agua o incluso lanzar un grito de guerra son acciones son acciones que están conectadas con con la función y con la estructura fisiológica del sujeto y del ser humano producir películas producir retratos producir vasijas y vasijas bonitas producir ropa y ropa bonita no está relacionada a una necesidad natural más allá del que puedo hacerlo esta es una discusión que me lleva un poco al juego de minecraft si ustedes han jugado minecraft habrán construido quizá una casa y pueden construir una casa de tierra pero también pueden construir una casa hecha completamente de bloques de hierro o de diamante ¿cuál es la razón de construir una casa de diamante más que por el simple hecho de que puedes hacerlo en minecraft o sea lo hago porque puedo y una vez lo haya hecho lo habré hecho eso habré ganado con haber construido una casa de diamantes en minecraft donde estoy solo también tengo que dejar eso en cuenta porque ya luego puede haber más propósitos simbólicos hacerte una casa de diamante en el mundo real o demostrar cierto estatus o cierto poder adquisitivo pero al menos en minecraft donde estás completamente solo construirte una casa de diamante lo haces porque puedes hacerlo entonces para ver todos lo llamativo de los seres humanos es la capacidad de hacer cosas que no necesariamente responden a sus necesidades naturales a diferencia de otros seres vivos pero esta es como la segunda parte de la de la exposición de hoy si es que alcanza el tiempo muy bien Alberto de hecho se me ocurre plantearte si quieres hacer ahorita la pausa y ya regresamos con el resto de las diapositivas yo creo que sí está bien igual para sí para que no mueran ustedes en el proceso y tampoco como vos estaría bien me tomaré un texto y nos tomamos una pausa de que unos 10-15 minutos muy bien unos 15 minutos para recargar café entonces ahorita regresé 15 minutos ahora empezando con la segunda sección voy a exponer lo que vendría siendo a un neurofisiólogo francés llamado Alan Bertos les podría dar una pequeña ficha curricular así de rápido Bertos estudió si no me equivoco neurofisiología es considerado actualmente un experto en el tema no es tan popular como yo creería pese al hecho de que tiene bastantes libros escritos tengo que ser sincero y pertenece a una escuela se le puede decir así corriente que se conoce como simplejidad la palabra viene de la combinación de la palabra simple y complejidad y básicamente esta postura propone que el cerebro simplifica la complejidad del mundo así de sencillo como suena y como escucha entonces Bertos tiene escritos específicamente no sobre Wexhull pero rescata muchísimo a Wexhull en su en su propia escritura y narrativa y lo menciona considerablemente en una entrevista en específico menciona que el concepto de Humboldt es necesario de ser rescatado entonces y él tiene un concepto que Wexhull también toma que es vicariedad de Bertos lo que vamos a explorar o ver en este momento es básicamente el traslado de todo este capítulo 3 que hemos visto que es las bases fisiológicas para las condiciones de posibilidad de los seres vivos en Wexhull que rescata propiamente de Kant y que tienen que ver con su plan de construcción con su fisiología interna y con principalmente las acciones que realizan y que a cada estímulo corresponde justamente una acción el mundo se presenta la imposibilidad de acción todo esto en lenguaje contemporáneo entonces de Bertos voy a estar agarrando dos libros además del artículo que justamente ya tuvimos que es el de 2009 es de un libro que se llama Neurobiology of Humboldt y otro libro que se llama The Vicarious Brain The Creature of Worlds para facilitar también les digo que este hombre tiene la costumbre de que cuando sus libros son traducidos a otro idioma les cambia el título completamente The Vicarious Brain The Creature of Worlds en francés se llama Simplexité Creación de Mundos en lugar de Cerebro Vicario no sé la razón por la que haya decidido cambiarse el título a la hora de hacerse el traslado al español igualmente tiene otro libro que se llama justamente así en inglés se llama Simplexity Principles Simplifying the Complex Reality se llama así en inglés y en francés tiene otro nombre completamente diferente entonces solamente para unificar eso en cuestión de que cuando yo diga en Simplexité me estoy refiriendo también a The Vicarious Brain o así en específico en el artículo que les di o que les presté lo que llama la atención específicamente es la palabra que él utiliza justamente ahora que me doy cuenta el artículo está en mi iPad y el iPad no está aquí en mi mano ahora sí que es el cerebro humano proyecta sobre el mundo con proyectar sobre el mundo ¿qué nos está queriendo decir Wexkul? no Wexkul no nos está queriendo decir algo que es lo primero que yo intuí cuando leí este título por primera vez y cuando leí este capítulo por primera vez que es que el cerebro humano proyectaba ciertas formas y eso configuraba el mundo con lo que se está refiriendo Wexkul es que Wexkul es que el cerebro humano y en general el cerebro de los seres vivos lo que hace es justamente poner las bases necesarias de acuerdo a su fisiología específica la especificidad de su especie para construir el mundo pero proyecta en el sentido de que justamente está analizando las acciones y sobre todo está purificando o pasando por un filtro en específico los estímulos que recibe y una vez más ¿cuál será el filtro para los estímulos que recibe el cerebro y cuáles son los que va a tomar aquellos que le den la posibilidad de una acción pero todo respecto a la especie a la que pertenece un ejemplo muy concreto y sencillo es y es el que utiliza justamente Wexful para ser exacto la flor tendrá diferentes acciones para la abeja y tendrá diferentes acciones para el ser humano y aquí es donde Bertoss está retomando específicamente a Wexful el mismo estímulo las mismas notas sensibles y se les quiere decir así en lenguaje fenomenológico que serían las de la flor pongan ustedes la misma flor en específico serán tomadas aprendidas de una manera diferente para la abeja para la hormiga y para el ser humano para el ser humano enamorado en particular nos dice tanto Wexful como Bertoss la flor puede convertirse en un regalo para la hormiga la flor es una escalera para la abeja la flor es de donde obtendrá el polen para fabricar alimento miel en general o donde podrá posarse un momento en específico si se encuentra herida o incluso ocultarse entonces cada delimitación de significado y esto ya es porque el Bertoss ya está trabajando con el Wexful significativo por eso fue importante esa diferenciación en la sección anterior cada significado distinto que se le pone a la flor está relacionada con la especificidad de la serie ahora citas sobre la selección de ciertos estímulos en específicos ¿cuál puede ser la ventaja de la reducción y la selección de percepción? primeramente asegurar las acciones relevantes para la supervivencia del ser vivo si yo selecciono tales estímulos en específico para que entre en mi mundo circundante para que entre en mi umbelt para que entre en mi dimensión significativa no lo estoy haciendo solamente porque sí lo estoy haciendo con un principal propósito a través de la lectura que Bertolt hace de Wexful que es principalmente la de sobrevivir el hecho de que una pulga reconoce primeramente el ácido butírico y el calor de la piel le permite justamente encontrar la sangre que se necesita para alimentarse quienes no sean familiares con este ejemplo que es el ejemplo más famoso astronómicamente famoso de Wexful Wexful escribe me parece que es un viaje a través de los mundos de los animales y de los humanos en el prólogo escribe acerca de la pulga y nos dice que la pulga únicamente recibe tres estímulos dice la pulga puede vivir hasta 16 años casi que congelada en el tiempo solamente agarrada a un pedazo de planta hasta que percibe tres estímulos ácido butírico calor el calor de la piel y otro olor en específico que en este momento no me viene a mente y los tres sirven única y solo exclusivamente para una cosa para que en el momento en que la pulga los perciba salte a la espalda al lomo del mamífero de sangre caliente que también posee justamente el ácido butírico para pegarse tomar succionar sangre poner sus huevecillos si es que se les puede decir así y después morir puede pasar hasta 13 años en reposo sin morir sin necesitar nada más y en el momento en que reconozca esas tres señales será el momento en que saltará para poder alimentarse justamente entonces no es que los seres humanos necesariamente también hagamos esto pero desde el punto de vista de Bertos el cerebro humano hace también esta misma depuración hay muchísimas marcas de percepción que la pulga podría recibir desde el momento en que alguien la golpea a las corrientes de viento muchísimas las que está recibiendo pero solamente tres de ellas son las que está percibiendo y son las que le son importantes en su mundo circundante en su dimensión significativa para propósitos de facilidad voy a utilizar dimensión significativa como un cuasi sinónimo de mundo circundante debido al hecho de que estamos hablando del web school significativo en el que el mundo circundante sobre todo un mundo fabricado por los significados que los seres vivos le otorgan a ciertos estímulos y recordemos que para web school la relación no es entre el estímulo y el ser vivo es entre el significado del estímulo y el ser vivo es como el campo mediante es como lo que lo une es el eslabón faltante de la cadena que web school no podía encontrar aún en el tercer capítulo que vimos antes ahorita ya lo está encontrando y Bertos lo está utilizando para trasladarlo también al cerebro humano y decirnos así como pareciera que el aparato cognoscitivo de la pulga es pobre y el aparato cognoscitivo de la pulga solamente le permite reconocer tres estímulos como significativos el de los seres humanos si lo comparas por ejemplo con el de quizá algún otro ser vivo no es necesario mencionar ninguno imaginen un ser vivo de fantasía que puede percibir no solamente lo mismo que nosotros sino además puede ver con visión térmica por ejemplo o sea un ser vivo que además de todas las cualidades de percepción del ser humano además tiene visión térmica eso ya es más en palabras de Wexkull su su Humboldt es más rico pero rico no quiere necesariamente decir mejor simplemente es más abundante pero es más abundante porque lo necesita es muy probable que aquel ser vivo que posea visión térmica es porque la necesita está en funcionalidad de su organismo no solamente la tiene porque sí por ejemplo Superman sería un ejemplo de un ser que Wexkull jamás podría concebir porque Wexkull diría ok pero Superman para qué necesita visión para qué necesita visión de rayos X no la necesita en lo absoluto puede vivir perfectamente sin ella sin embargo la posee eso desde el punto de vista Wexkulliano es imposible desde el punto de vista Wexkulliano cada capacidad que tiene el aparato cognoscitivo el aparato visual el aparato de movimiento el aparato de posibilidades en el cerebro o en el sistema nervioso por más básico que sea la criatura viva es necesaria para ella y se corresponde justamente con una acción posible que tiene sin embargo también hay que ser conscientes de una cosa con Berto centramos ya también a lo que vendría siendo el campo de la plasticidad cerebral que es justamente este reacomodo este cambio del propio cerebro veo aquí un comentario 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 me parece interesante que a Huesco nos invita a observar los animales su navegación y su fisiología es un nuevo circundante tener que este campo de investigación ofrecer una cantera ingenita para observar sobre la manera de la naturaleza efectivamente entonces vamos a ir con Berto en la segunda cita nos dice el precio de estas simplificaciones de las simplificaciones que nosotros mismos hacemos del mundo los estímulos que recibimos y los que depuramos con tal de nuestras de las acciones que podemos realizar es por supuesto la reducción del del entendimiento que tenemos acerca del mundo crea un mundo circundante un numbelt no sé si está quedando muy claro esto espero que sí quede claro porque es algo que no me querría dejar pasar que es que justamente la cantidad de estímulos que yo reciba no va a ser lo mismo que la cantidad de estímulos que yo depure y que yo procese veíamos hace un año aproximadamente ya creo que era con Daniel Dennett era quien que que hablaba de la sobrecarga de estímulos que podemos recibir y justamente acerca de con esto combatíamos la visión de la Matrix de que podríamos vivir en una simulación desde el punto de vista de Wexful también es imposible vivir y Berthos es también imposible vivir en una simulación ¿por qué? porque todas todas las sensaciones que nosotros sentimos y que estamos percibiendo son ya una simplificación una depuración que nuestro cerebro ha realizado sobre el complejo mundo que nos rodea y de ahí justamente el nombre de la teoría simplexity simplejidad el mundo es relativamente complejo altamente complejo y el cerebro lo que tiene que hacer es depurar estos estímulos en orden de la especificidad de nuestra especie por ejemplo tomemos en cuenta el murciélago que se que navega completamente diferente de nosotros navega por una sonda de sonido que el mismo lanza y eso le permite identificar incluso animales en la oscuridad los puede agarrar el ser humano no puede hacer eso no se ve en la necesidad porque tiene un aparato visual probablemente muchísimo más refinado que el de un murciélago en la luz no necesariamente en la oscuridad sin embargo por ejemplo tomemos en cuenta los animales nocturnos o a los animales marinos justamente cuyas retinas están perfectamente capacitadas para poder ver bajo agua no necesariamente igual que como nosotros vemos con gogles bajo agua pero pueden ver bajo agua nosotros definitivamente no a menos que ocupemos un instrumento extra para poder ayudarnos en esa tarea pero justamente todo esto viene acerca de las cosas que podemos percibir el lumbel se crea de acuerdo a esto ahora hay un concepto en específico que es el de vicaridad que ya he estado mencionando que es el que le va a llamar la atención a ver dos y es por eso que dice el cerebro es vicario la palabra vicario viene del latín vicarius que viene al mismo tiempo de vicis que significa cambio que también que viene del indio europeo vic que significa literalmente cambiar a o él no solamente cambiar sino cambiar a un sujeto o a una cosa para ser más claros Bertos nos pone el ejemplo de lo que es un vicario en el mundo eclesiástico un vicario en el mundo eclesiástico es aquel que cuando se da un momento de necesidad reemplaza al arzobispo o al obispo de la catedral en específico y toma parte de sus funciones cambia lo intercambia empieza a ejercer su papel pero no es el original que estaba en específico justamente cambia intercambiar reemplazar pero sin ejercer la función pero ejercer la función de sin ser ejerzo la función del arzobispo pero no soy el arzobispo ejerzo la función quizá de profesor como profesor vicario pero no soy el profesor me mantengo ejerciendo estas funciones en específico pero aún así a mí no me viene ser esto en cuanto a mi cualidad soy un vicario entonces Bertoss toma la vicariedad del cerebro y nos dice nuestro cerebro opera de la misma forma ¿por qué? porque Bertoss está no obsesionado pero está rescatando el concepto de vicariedad de uso que es el de Wexul que es exactamente lo que mencionaba hace rato un objeto puede ser ocupado de manera completamente diferente para diferentes funciones por diferentes sujetos pero lo que Bertoss está invitando aquí es no acerca de los objetos sino acerca de los estímulos que llegan los estímulos pueden ser interpretados de manera diferente pero no solamente pueden ser de manera diferente interpretados de acuerdo a la situación o el ambiente en el que se estén desarrollando dichos estímulos sino que también pueden ser interpretados por órganos que originalmente no están necesariamente capacitados para esto con esto no estamos entrando en propuestas como las de Greenberg que habla justamente visión sin retícula o visión sobre retícula me parece que es el concepto pero Wexcul sí no pero Bertoss sí estará hablando acerca de la vicariedad que tienen nuestros sentidos vease un hombre ciego puede experimentar un tipo de visión en el oído o sea hay una potencialización del oído en el hombre ciego hay una película en específico no sé si ustedes la hayan visto se llama Hush es acerca de una mujer sorda que se encuentra en un confrontamiento con un asesino hay un momento en específico una mujer sorda no puede ver hay un momento en específico en el que ella utiliza lo que vendría siendo el movimiento de unas tablas para reconocer la distancia a la que se encuentra aquel que la persigue en lugar de ocupar los pasos mientras nosotros ocuparíamos los pasos para decir ok se encuentra más o menos cerca se encuentra muy cerca tal persona este objeto o este cazador en específico por la cercanía de los pasos ella ocupa el movimiento de la tabla dice pues la tabla veo que se sumerge aquí aquí y aquí y aquí con esto no quiere decir que esté escuchando pero para ver todo lo que estaría dándose ahí es una especie de audición vicaria es decir el ojo que originalmente no está hecho para captar estímulos sonoros está interpretando de alguna u otra forma a través de estímulos visuales algo que también podría hacerse por medio de estímulos sonoros o más específicamente en un hombre ciego ¿no? existen y Bertos lo cita muy específicamente en el cerebro justamente del cerebro vicario les busco el ejemplo aquí en específico un momento por favor mientras tanto cualquier pregunta o inquietud la pueden poner en el chat excepto del concepto de vicaridad porque también existe luego la vicaridad en el en el objeto biológico y etcétera con permiso con permiso del tacto puede ser reemplazado por vibraciones en la piel ¿no? el cerebro necesita solamente información muy sencilla para reconstituir toda la información o en este punto crucial para inferir una realidad basada en información parcial esto en específico Bertos nos lo comenta cuando hay gente que ha sufrido o quemaduras o accidentes que han limitado su capacidad sensorial en la piel a lo mejor justamente este brazo ya no puede sentir en específico hay un cúmulo de células que han quedado quemadas muertas completamente y no son capaces de sentir esto como lo harían sin embargo hay otro conjunto de células que originalmente no diseñadas para sentir son capaces de detectar las vibraciones no el movimiento de mi dedo pero la vibración y a través de esto infieren que existe cierto movimiento que se está desplazando encima de mi piel otra manera de vicaridad justamente nos la pone Bertoss en los cyborgs nos dice o sea el brazo si bien es mentira como se llama que un brazo que yo tengo conectado un brazo de metal un brazo de plástico o de cualquier aleación sintética no podría jamás compararse con un brazo orgánico desde la visión de Wexkul y de Bertoss específicamente ¿no? sí que es verdad que se hace este experimento que yo puedo tomar ponerte una una cartulina o más bien algo que cubra tu brazo y en el momento en que yo te muestre pongo un brazo de plástico enfrente lo pongo junto a tu camisa y hago parecer o hago la ilusión al cerebro de que este brazo es el tuyo y estimulo este y este al mismo tiempo eventualmente después de un momento como no estás viendo este y estás viendo el brazo sintético empezarás a aparecer a sentir la estimulación del brazo sintético ¿no? porque mágicamente tus neuronas se hayan trasladado al brazo sintético sino porque tu cerebro de alguna manera está relacionando el brazo sintético con el brazo real y el brazo real está experimentando estas sensaciones es un tipo justamente de vicariedad pese al hecho de que no estás experimentando en carne propia el estímulo que se te muestra ese estímulo llega de una o de otra forma a ver aquí ejemplo de avatar Toph siendo ciega puede ver con los sensores táctiles de sus pies específicamente creo que sería el ejemplo de vicariedad más concreto o de la ciencia ficción o de caricatura que se podría mencionar en este momento efectivamente Toph no es capaz de ver con los ojos sin embargo es capaz de replicar esta habilidad o incluso hasta de maximizarla con la planta de los pies ella misma se lo dice ah no puedo ver pero no veo como tú pero puedo ver hasta las hormigas puedo ver debajo de la tierra puedo sentir las vibraciones de ella puedo saber si alguien miente o si dice la verdad basado en esto hay justamente una cosa específica que si nos quiere aclarar que es que la vicariedad no es sinónimo de imitación o de reemplazo porque siempre va condicionada por el hecho de una diferenciación propia en este caso el de Toph sirve muchísimo porque aunque ella es capaz de ver no está viendo como si tuviera ojos está viendo a través de un medio completamente diferente pero le sirve para conducirse a través del mundo entonces pasando a la siguiente diapositiva que me parece que es la última pero en la cual si nos vamos a llevar un ratito solamente sobre la vicariedad la importancia del concepto Barthos nos menciona que la vicariedad permite traer de vuelta la experiencia de primera persona porque él menciona que en sus primeros estudios se realizaba principalmente un mapeo cerebral de acuerdo a un modelo cerebral pues podría decirse estándar pero que se estaba justamente olvidando lo que vendría siendo la experiencia en primera persona justamente Barthos considera con Wexful en que el mapeo del cerebro la investigación de los neurotransmisores de los químicos que existen en el cerebro y de las partes de este no son suficientes hay que volver a la experiencia en primera persona y la vicariedad le parece ideal para volver a la experiencia en primera persona para entender lo que es la experimentación de un fenómeno tanto en piel mía como en piel del otro de acuerdo a las diferentes condiciones ambientales en las que justamente se está determinando o se está dando un rol principalmente este rescate nuevo neurofisiológico de parte de Bertos se da a través del hecho de que justamente el sujeto tiene un umbel no necesariamente se encuentra atrapado en este umbel en el sentido de que es un prisionero sí en el sentido de que no puede rebasarlo pero por eso es que siempre hay que ser cuidadosos y yo prefiero utilizar la terminología de que el cerebro no puede hacer cosas para las que no está capacitado a hacer si en este momento no hemos descubierto que el cerebro está capacitado para hacer cosas flotar con la mente tampoco nos estamos limitando en ese sentido hay otros autores con ideas muchísimo menos occidentales como pueden ser por ejemplo justamente Greenberg que nos podrán dar este tipo como de premoniciones temporales tenemos el caso de Greenberg que me parece que fue a visitar a Pachita y Pachita ya lo estaba esperando y le dijo que pasara y nadie le había avisado a Pachita ese tipo de cosas son justificables incluso desde una perspectiva huexculiana y de vertos si uno se atañe a que el cerebro está capacitado para hacer esas cosas en principio y que no es una conexión con algún otro tipo de realidad suprasensible eso pero entonces tendrías que conceder el hecho de que todos los seres humanos y no solamente unos cuantos especiales elegidos serían capaces de premonizar la llegada de otra persona aún sin haber conocido o escuchado de esa otra persona en toda su vida si lo admites con uno tendrías que admitirlos con todos vendría siendo como la parte donde la occidentalidad vuelve a atacar tanto a Welskuhl como a ver todos estamos hablando de un autor alemán y de un autor francesa por supuesto y muy lejanos hasta donde yo he leído y visto de este tipo como de conocimientos ancestrales o experimentación con sustancias psicoactivas al menos Welskuhl Bertoss por otro lado a la hora de hablar de la vicariedad y a la hora de hablar del cerebro reduciendo o purificando los propios principios o los propios estímulos que se reciben en el cerebro Bertoss si hablará acerca de sustancias psicoactivas y él tendrá una respuesta muy específica para qué es lo que ocurre cuando uno se droga o uno está en un viaje inteogénico él no hablará de que se percibe el tiempo más rápido él hablará principalmente de que la estructura temporal que nuestro cerebro tiene la cual pareciera imitar casi a la perfección las leyes de Newton o las leyes en específico se ve ajustada de acuerdo a los estímulos que se están recibiendo no es que es el clásico viaje de oye es que parece ser que siento más o siento que siento más es el voy a decirlo así es el empacho de sensaciones y de hecho creo que ya he puesto este ejemplo cuando se duerme el brazo cuando se duerme el brazo empiezas a sentir cada uno de los puntos del brazo como un punto individual en lugar de sentirlo como un conjunto lo que está ocurriendo de acuerdo Bertoss es que justamente cada una de las partes del brazo está siendo una vicariedad de lo que vendría siendo la unidad del brazo tu brazo siente de manera táctil está diseñado para eso específicamente para eso sirve la dermis o es una de las funciones de la dermis sin embargo como se llama ahora que la circulación está cortada cada una de estas está recibiendo una mayor cantidad de estímulos y se encuentra en un proceso de replicación en el que básicamente cada parte del brazo pareciera ser un brazo a ver comentario parece que con Wexfeld se infiere que un organismo vivo tiene las estructuras necesarias y suficientes para el acoplamiento con la naturaleza el tema clave es entrenamiento específicamente si además en el mundo es una cárcel el mundo es una cárcel y a lo mejor con la tesis por ejemplo del mundo es una cárcel probablemente sería poco compatible con Wexfeld pero quizá el cuerpo es una cárcel sería algo más similar pero no en el sentido de cárcel como con un sistema con una connotación negativa porque es justamente es una cárcel diseñada a medida para cada ser ser vivo no hay un confinamiento en el que pudiera estar que no sea su propia cárcel es decir traspasarse poniéndonos ejemplos de ciencia ficción traspasarse al cuerpo de una araña y luego regresar al de un ser humano implicaría la pérdida de todas las memorias que se pudieran haber registrado como araña porque el aparato cognoscitivo del ser humano no es capaz de soportar el peso de las memorias de la araña y al revés traspasarse al cuerpo de una araña implicaría no recordar que fuiste un humano porque el aparato cognoscitivo de la araña no está hecha para soportar el peso de las memorias de un ser humano muy probablemente ni siquiera el nombre o no sé no sé en específico cuántas memorias qué capacidad de memoria tengo una araña una araña pero iría por ese por ese rollo hay peces que tengo de la burbuja es la burbuja de Japón todo lo que vendría siendo el cerebro el cerebro vicario y el umbel son ambos una burbuja sin embargo la cosa específica y la razón por la que a Bertolt le interesa tanto el concepto de vicariedad es porque justamente como había adelantado yo antes en un spoiler hay un fenómeno para Bertolt que llama la atención que se hace y no es necesariamente vicario porque no está sustituyendo ninguna otra función que es la función que es bueno que es la labor del arte justamente o sea para Bertolt la llamada de atención de los seres humanos es esta en específico el hecho de que pareciera que toda acción que se puede realizar o está en el campo de acción de los seres vivos está realizada en cuestión de funciones fisiológicas para las cuales están determinados a hacer y que pueden hacer y se encuentran en su rango de posibilidad pueden mejorar o empeorar cada uno a su propio grado de maestría que tenga con esto habrá cabras que suban mejor la represa que otras cabras que suben peor la represa habrá humanos que casen mejor que otros habrá humanos que suban mejores árboles que otros sin embargo el arte no parece responder desde los ojos de Bertolt a ninguna función de vicariedad o sea no pareciera que el arte se encuentra en específico alineado a algo que esté poniéndose en lugar de si se está poniendo en lugar de de que se está poniendo en lugar de de imágenes mentales de representaciones o de la necesidad justamente de mapeo del espacio entonces Bertolt se pregunta el ser humano puede mapear el espacio sin ningún problema en su propio cerebro no es posible también puede efectivamente hacer una representación visual de dónde se encuentra el río dónde se encuentra el valle y dónde se encuentra cierto árbol específico y dónde se encuentra cierta guarida de tigres para no ir eso es capaz de hacer el cerebro humano y pareciera que hasta en ese punto Bertolt concedería que si somos capaces de hacerlo es porque nuestra fisiología nos lo permite y es completamente multiplicable pero el arte no es únicamente mapear un espacio geográfico el arte no es solamente representar un objeto que olvidaste que tenías o no es justamente solamente enumerar las reglas sociales que necesitas porque recordemos que hasta incluso desde la perspectiva de Bertolt y de Wexful las normas sociales los juicios morales también vienen de acuerdo a la condición del hecho de que todo tiene una una acción la cual en la cual reside la potencialidad de cada ser vivo o sea las acciones se cumplen en favor de sí mismas de las acciones entonces los pesimistas hablan del cuerpo como cárcel y Wexful hablaría más bien de que cada organismo tiene su propia burbuja de percepción y acción de manera que todo organismo en principio puede acoplarse en la naturaleza sí la respuesta que le corta sería sí cuando él habla acerca de la burbuja de jabón y pone ese ejemplo y dice que nos la imaginemos él habla de una burbuja de jabón no física porque él dice que no tenemos que imaginar que esta burbuja de jabón acompaña a cada ser vivo y siempre tiene las mismas dimensiones la burbuja de jabón puede expandirse o achicarse dependiendo de la acción que está realizando el sujeto no es lo mismo la burbuja de jabón que yo estoy teniendo cuando quiero a fuerzas pasar un hilo por el ojo de una aguja en ese caso la burbuja de jabón estaría achicada casi completamente hasta estos dos objetos que tengo enfrente nunca estando aquí nunca estando de lado fuera de mi cuerpo pero achicando esas dimensiones específicas que son en las que estoy concentrado de hecho justamente hay una cita de Wexkul en el capítulo anterior que habíamos visto que es justamente en el discurso ordinario hablamos de nuestra atención tomar una nueva dirección justamente para Wexkul y para Bertós la atención es específicamente esencial innecesaria porque la atención que se le ponga a cierta información ya depurada por el cerebro de la realidad que es compleja en la cual y esta atención se ponga para ejercer una acción también determinará el umbelte en el que estoy rodeado la burbuja de jabón que me está rodeando la burbuja de jabón a la hora de realizar la acción de poner un hilo en el ojo de una aguja no es lo mismo que el umbelte que voy a tener cuando quiero trepar un árbol ahí en ese sentido la burbuja de jabón se expande hay que entender que la burbuja de jabón no es lo mismo que el umbelte en el sentido de que la burbuja de jabón puede expandirse y achicarse de acuerdo a la acción determinada que yo necesito realizar o que quiero realizar o que tengo la voluntad de realizar en ese momento determinado también justamente el fenómeno de la atención el cual exploré el semestre pasado o antepasado con la profesora Denny tiene sus implicaciones aquí porque justamente Bertos nos va a hablar de una cadena no de sucesos imaginémosla más como una cadena de procesos y hasta incluso imaginémosla como una cadena con eslabones en el sentido de que cada proceso es un eslabón que se conecta con el siguiente no eslabones cerrados sino eslabones conectados muy parecido a lo que ocurre con este tipo como de dibujos que uno hacía en la escuela un eslabón se conecta con el otro sin necesariamente cerrarse el fenómeno de la atención es que una vez yo he depurado cierta información que llega al mundo externo esto ya es completamente Bertos pero justamente Bertos es un lector muy afín de web lo menciona en cada uno de sus textos que yo he leído hasta el momento una vez que yo he depurado cierta información en específico y esa información le va a corresponder una acción que yo he de realizar mi atención se postrará o en y es justamente la interrogante en la acción futura o en los medios para lograr la acción véase a la hora de que yo suba mi atención estará en las manos en el brazo o en las ranuras a través de las cuales voy a estar subiendo la respuesta de Bertos es que está en todas está en todas porque cada uno de las partes del cuerpo está fungiendo una función vicaria justamente o sea la vicariedad del cerebro es lo que permitirá el hecho de que el cerebro el hecho de que el ser vivo pueda tener este tipo de actitudes que requieren más de una acción ocurriendo al mismo tiempo porque si yo solamente me concentro en esto y no me concentro en este otro brazo me caigo o de hecho ni siquiera soy capaz de subirlo porque ahora estoy concentrado en hacer este así y levantarme y levantarme con el peso de un solo brazo a menos que yo sea un atleta profesional entonces y como todos somos un atleta profesional pero todos necesitamos subir exclusivamente entonces cada uno de los brazos tendrá en sí mismo o residirá en sí mismo una parte específica no de la tensión no quiero que se imaginen como que la tensión se está dividiendo en rebanadas como si se tratara de pasteles sería como una visión muy materialista y también psicologista de la tensión psicologista refiriéndome a las tendencias que José intenta combatir en las investigaciones lógicas en 1905 para ser como unas rebanadas de pastel que se reparten como que un cachito de la tensión está aquí y otro cachito está acá no se encuentra en todo en ese sentido Bertoss podría ser metido o catalogado dentro de la suerte de expositores que han hablado acerca de la mente encorpada no sé cómo traducir ese término embodied mind la mente encarnada creo que sí mente encarnada de la mente encarnada o sea el proceso mental no solamente se limita a ocurrir en el cerebro sino a través de toda de todo el cuerpo a través del sistema nervioso esto no quiere decir que los pensamientos justamente viajen a través de las neuronas hacia los brazos pero sí quiere decir que hay una conciencia del propio espacio corporal y de la carne del cuerpo que ayuda al cumplimiento de las actividades en función de acciones que han sido determinadas de acuerdo al umbelte específico de cada especie y en el en este en este nuevo plano de acuerdo al significado que se le otorga a cada una de las notas sensibles que se toman de los objetos del mundo externo del mundo material ok voy a pausar aquí un momento para tomar agüita esto es relativamente importante para ver todos y para web school porque no solamente permite combatir la visión mecanicista que web school buscó combatir durante toda su vida de que el animal es una máquina justamente o de que se puede reducir a simplemente procesos sino que también permite justamente como lo busca ver todos traer de nuevo la experiencia en primera persona de cada ser vivo en el planeta y esto también trae pues una serie de interrogantes que el propio Bertoltz como podrán haber visto en el artículo se concentra en responder que no solamente tienen que ver con la vicariedad sino también con la funcionalidad del humbel esto quiere decir que cada acción que realiza un ser vivo está precedida en el fondo por una actividad funcional sí y no porque los seres humanos tienen la característica de realizar cosas que no están precedidas por presupuestos funcionales como justamente es el arte o desde otro punto de vista el filosofarmismo que no está precedido por ningún presupuesto funcional al menos en las partes más oscuras profundas de su propio origen porque incluso también desde este punto de vista pareciera que Bertoltz está diciendo nada podemos hacer que no sea funcional todo es funcional pero no es así porque justamente tiene esta dimensión de significado de West Coast la funcionalidad está atravesada y no peleada con una dimensión de significatividad del ser vivo Bertoltz está principalmente centrándose en el cerebro humano no hay por el momento ningún ejemplo de un animal que se me venga a la cabeza o de estudios del cerebro animal de Bertoltz pero está principalmente centrado en el ser humano y está diciendo el ser humano de una u otra forma es un animal justamente cuyo cerebro se atraviesa por funcionalidad y en el mismo sentido y en la misma medida también se atraviesa por la significatividad que se le otorga a las acciones la acción podría decirse no es tanto el peso de la acción en su fisicalidad sino el peso de la acción en su significatividad pregunta motivada por la primatología de Deval y de Guda las burbujas de los seres humanos serían compatibles entre sí si estos seres humanos entrenaran en una observación de la naturaleza orientada por la busca de melodías y no enfocándose en la supuesta lucha por la suprudencia las burbujas de los seres humanos serían compatibles entre sí si estos seres humanos puede plantear un poco más profundamente esa pregunta y creo que la puedo responder desde el mismo virtud sí claro de hecho tiene que ver con esto que comentábamos en las sesiones de Bali Gudal sobre justo esta intuición de que algo en la naturaleza humana empata con procesos sociales que tienden a ser bastante rapaces y violentos tomando en cuenta el optimismo que habría alrededor de esta tesis en la integración dentro de esta naturaleza humana de digamos elementos posiblemente genéticos que nos emparenten con los bonobos que tendrían comportamientos sociales más bien solidarios o por menos menos violentos y destructivos en comparación con los chimpancés entonces va un poco sobre este tema de comportamientos violentos en sociedades primates y sociedades humanas ok la respuesta es sencilla desde Bertós y un poco más compleja desde Wexkul desde Wexkul toda violencia en el mundo animal y en el mundo humano corresponde justamente a una necesidad primaria nacida de los estímulos que se reciben y que se van purificando que se van filtrando y responderían justamente a una serie de factores naturales de plano pero que se ven también atravesados por una serie de factores simbólicos desde Bertós es sencillo de explicarlo vicariedad y de hecho esto lo explica también Bertós con Deval leo la cita dice como Franz Deval nos enseñó en el caso de los primates un gesto puede amenazar pero también puede reconciliar es una herramienta esencial para percibir e interpretar las emociones de los otros pero aquí también la vicariedad es una fuente de creatividad ya que los gestos simbólicos también son utilizados en la religión en el teatro en la regulación de tráfico por los oficiales de policía y por los fotógrafos pintores y escultores para varios fines creativos en este sentido tanto justamente violencia y demás cada gesto que puede ser ocupado como un acto violento también puede ser a su parte ocupado como un acto reconciliatorio no podría decir que Bertós atribuye que el origen de la violencia es la vicariedad del cerebro pero sin duda atribuiría que la disminución o la solucionismo de esta violencia también tiene que ver con un rol simbólico vicario de cada uno de los símbolos que se ocupan ya sea para su aumento o para su disminución cuando nosotros veíamos a Goodall veíamos que un mono hacía y tomaba garrafones vidones de agua y los aplastaba para hacer un teatro y lo comparábamos un poco con el teatro político que se hace a las horas de agarrar campaña y videoclips fosfo fosfo las banderas el chiste es llamar la atención sin embargo son dos objetos completamente diferentes dos bidones de agua y toda la caravana de gente que va siguiendo al candidato pero justamente tienen ambos un rol significativo muy similar pese al hecho de que están en lugares completamente distintos entonces sí una vez más la propia naturaleza o la propia formación del cerebro en ella misma se encontrarían tanto las bases para solucionar este tipo de problemas como también las bases para el origen de estos tipos de problemas voy a sonar como la serie de televisión de Dark pero el principio es el fin y el fin es el principio estos problemas se originan por la existencia pero al mismo tiempo se acaban dentro de la propia existencia o son existencialmente originados y originados de manera existencial y también robándome un poco al profesor Román los problemas existenciales se solucionan en la existencia no sé si con eso contesté satisfactoriamente muchas gracias Alberto de hecho ponía acá en abastas de observación la leo una vez creo que se concluye con Wexkul y Bertuz que entendiendo bien la articulación melódica de los vivientes se llegaría a una teoría social y económica que en su aplicación no implicaría una sociedad excesivamente violenta y destructiva no sé si nos quieres comentar al respecto un poco pensando no tal vez en cómo podría ser esta filosofía política de Wexkul estoy de acuerdo tanto con ambos y al mismo tiempo que estoy de acuerdo con ambos veo que Bertuz y Wexkul no estarían apostando en el sentido por ejemplo de los shortland que entre más acumulación de saber mejor podemos creo que para Wexkul y para Bertuz mayor conocimiento de datos significaría o se traduciría en mejoramiento de la sociedad del sistema de justicia reducción de las guerras reducción de los problemas de conflictos raciales sin embargo justamente tanto el entendimiento de la melodía musical de la naturaleza de Wexkul o al menos el entrar en contacto con ella como el entendimiento de la vicaridad que tiene no solamente el cerebro sino también las acciones humanas porque en ese sentido un mismo gesto se puede significar muchísimas cosas dependiendo del ser humano que lo emite y en el contexto en que lo emite y eso también es un tipo de vicaridad se puede justamente formular una base teórica política no necesariamente de trabajo social pero sí de de respuesta y de tratamiento de identificación y de tratamiento entre más familiares seamos con la melodía y esto no quiere decir entre más información tengamos de la melodía sino entre más sintonizados seamos voy a poner un ejemplo con las plantitas de de los de plantas versus zombies de las plantitas de plantas versus zombies están bailando en ese sentido entre más estemos al ritmo de esta melodía natural no necesariamente con el compositor de ella y mucho menos con el director de orquesta de la melodía natural entre más sintonizados estemos y esa sintonización no se traduce en más información poseamos sino simplemente sintonizados quiere decir que podemos identificar más fácilmente los problemas de relación entre humano y humano o entre humano naturaleza entre humano manglar entre humano bosque entre humano hacha hacha árbol porque a la hora de moverse con una melodía uno no necesariamente necesita saber todas las terminologías musicales yo aún no me sé ninguna y por ejemplo no menciono ninguna de favor pero si supiera bailar la melodía con eso sería más que suficiente en ese sentido el cúmulo de información que podamos acumular menos desde el punto de vista de work school es nada comparado a el hecho de que podamos llegar a escuchar esta propia melodía el cultivo del hombre o de la mujer o del ser humano en general que pueda sintonizar o puede escuchar la melodía de la naturaleza no tiene necesariamente que ver con el estudio que haya detrás solamente como para posicionarlo en relación a los children que fue el seminario que vimos o lo que tenemos más cercano en este momento convertos no sé muy bien por dónde bañan sus rollos políticos porque no parece discutirlos al menos hasta ahora en los textos en los que parece estar pero si es afiliado a work school como parece ser hasta este momento me parece que podría ir por esta idea una fenomenología es decir una contribución importante en específico sí porque aquí está la cita justamente estamos negando la experiencia individual la experiencia en primera persona es necesaria para poder ¿cómo se llama? entender una comprensión fundamental del mundo de hecho eso nos dice en esta cita aquí le corté pero más o menos eso es lo que sería si no me equivoco las diferencias individuales son fundamentales justamente para la esquematización de cómo sirve o observa el cerebro pero para entonces el origen está no solamente en el cerebro sino en el cuerpo en el cuerpo y en el cuerpo con cerebro y en el cuerpo sintiente y para work school el origen de una de un tipo de fenomenología me parece porque no hace mención directa de la palabra fenomenología tampoco de ninguno de estos autores como Husser Heidegger etcétera parecería también estar en el reconocimiento aunque sea a nivel hay una palabra que es la que estoy intentando rescatar de intelección de una suerte de metodología natural una política fundamentada en work school me parece tendría que reconocer primero al sujeto como biológicamente amarrado a su a su condición fisiológica pero dos no necesariamente solo como su función fisiológica o sea no el sujeto no es solo sus funciones es sus funciones y es todo lo que sus funciones le permiten hacer justamente no solamente es como el cuerpo hace es que puede hacer el cuerpo porque si preguntamos que como el cuerpo hace nos quedamos en eso como el cuerpo hace si vamos a como el cuerpo hace y que puede hacer el cuerpo nos estamos también metiendo en la posibilidad de que puede hacer de manera muy chusca quizá formulada la mente o de manera todavía más específica que puede hacer el aparato cognoscitivo del ser vivo determinado en un humbel de acuerdo a su especificidad de especie que puede hacer en ese mundo que de alguna manera se le ha otorgado y justamente es en hay una cita que es la que nos dice y con la que creo que me quedaría casi para cerrar está por aquí justamente ese es pasando el capítulo donde nos habla acerca de la naturaleza ajá ajá que afortunadamente la naturaleza nos ha demostrado a la hora de permitirnos observar el protoplasma nos ha dado como una visión de su propio funcionamiento no necesariamente no necesariamente relacionada con su origen pero sí con su forma de de operar en específico ajá sí sí creo que con con eso creo que la cita se ve claro la naturaleza al darnos la propia ok voy a reformular es lo que decíamos hace rato la melodía me permite inteligir la melodía aunque yo no sepa si existe la melodía el solo hecho de inteligir una melodía aún sin la certeza de que esta existe completamente de manera factual y última y fáctica y empírica la sola intelección de esta dicha melodía es ya la propia el propio diálogo establecido con el ser humano y con el resto de los seres vivos como agentes biológicos no necesariamente hablando de que esto quiere decir que no nos vamos a pelear con un animal si nos ataca pero si en el hecho de que la comprensión del sujeto dentro del mundo que le rodea facilita o debería traducirse en una comprensión de su relación o de su importancia relacional con el mundo que le rodea el desapego del ego del sujeto y la vuelta a una ontología relacional con el mundo que este mismo construye y que aunque viene de sí de su propio del propio sujeto corresponde a una melodía externa que aunque funciona dentro del sujeto es de origen por el momento desconocido u oscuro creo que con eso más o menos si quieres la última observación y ahorita pues ya cerramos la sesión que es un tema general histórico el que los intelectuales alemanes han tendido a concepciones organicistas del estado o de lo político y en general han estado confrontados con los ingleses al respecto desde el siglo 19 es decir por ejemplo la figura de Schelling quien estaría proponiendo un modelo de estado en el cual no se trata de mera acumulación de riqueza sino mucho de esto que apuntabas generación de relaciones adecuadas entre miembros de un todo expresamente orgánico y ahí se pensaría digamos en metas sociales que vayan más allá que de seguridad de enriquecimiento de lo que hablan Adam Smith y compañía y que hablen más bien pues sí básicamente de articulación orgánica entre todos los miembros junto con una adecuada relación metabólica con la naturaleza eso así de manera muy escontánea de mi parte a partir de Schelling que también estaría me parece bastante en tono con esta idea de la melodía de la naturaleza pues para cerrar Alberto digo si no hay alguna pregunta de inquietud acá en el grupo o en el Zoom ¿qué te deja Wexkull como filósofo de la mente y qué le dices al público para invitarlo a la lectura de Wexkull ok voy a rescatar de filósofo de la mente parece ser que Wexkull propone efectivamente una necesidad de una tercera dimensión que nos ayude a comprender la relación que se tiene con el mundo perceptible justamente la diferenciación que no es lo mismo lo que se no es lo mismo lo que se ve que lo que se observa y no es lo mismo aquello que se recibe que lo que se regresa todo basado específicamente en la especie en la que nos desarrollamos en general los invitaría a echarle un ojo no solamente porque el lenguaje en el que escribes es bastante curioso y bastante a veces complicado de leer pero de plano vale la pena sino también justamente que en Wexkull podemos incluso encontrar indicios de la fundamentación de una de un modelo económico y de un modelo social que no tiende a la acumulación de materia y que no recae o fundamenta sus valores en la materia sino en las relaciones que tenemos con la materia y la relación que tenemos con la materia no necesita ser una relación específica y exclusivamente de acumulación de esta misma sino también puede ser de transformación o de aprendizaje de la propia materia misma dada porque justamente es por eso que siempre menciono hay una ontología relacional de Wexkull lo importante no es el objeto sino la relación que se tiene con ese objeto y en tanto comprendamos que la relación depende completamente del sujeto entonces y al menos en el ser humano porque en el animal quizá no es tan cambiante esa relación tras entendamos que esa relación es vicaria que puede darse de una u otra forma más cerca estaremos de un proyecto económico y social que no necesariamente se conforme con la acumulación de capital o con la productividad en aras de la generación de más productos simplemente para compra o venta o exhibición sería como con lo que me quedaría finalmente muy bien Alberto muchas gracias por tu presentación vamos a cerrarlo acá y pues ahorita seguimos en el after muy bien